grabación Buenas, pues hoy vamos a echar un salto y vamos a destripar lo que es la campaña de la sombra de Saros normalmente hemos ido siguiendo el orden de publicación de Jock International pero en esta ocasión hemos saltado un poco a un suplemento bastante reciente que se financió en Berkami en el 2018, bueno hace cuatro añitos hoy en lugar de dos estamos aquí tres voces, yo soy sectario junto a... Yo soy Escombi, bueno soy Ángel alias Escombi y tenemos como invitado especial Buenas tardes, yo soy Guillermo, soy un jugador veterano de los que Ángel tiene que sufrir y nada pues aquí vamos a comentar a ver cómo está esto, ¿no? Sí Bueno, si echamos un poco de la vista al pasado, pues la sombra de Saros, como estaba diciendo es un suplemento, una campaña que se financió en Berkami en el 2018 He estado echando un vistazo y veo que bueno, solicitaba 3.500 euros para financiarse pero recaudó más de 12.500, perdón, 12.500 euros con casi 400 aportaciones es decir, yo entiendo que se puede considerar como todo un éxito La campaña, el libro es un buen tocho, son casi 300 páginas y tiene 9 capítulos y un capítulo especial que bueno, ya hablaremos de él porque es para darle a comer a parte Lo malo, lo que no me gusta es que es tapa fina es tapa fina y unos tonos de grises que muchas veces cuesta leer lo que es las ayudas, ¿sabes? Por ponerle alguna pega Yo supongo que en parte de esto es porque el libro fue un tipo de autopublicación es decir, creo que el autor, el Xavi Ugarde, realizó la maquetación y todo lo realizó por él mismo con lo que supongo que por eso es en rústica, no es en cartoné y el interior, pues bueno, como veremos ahora es en blanco y negro y las secciones que son para frasear un PNJ son con un sombreado gris que bueno, si no tienes mucha luz puede ser un poco es negro sobre gris, puede ser un poco molesto de leer Se hace plomizo, ¿no? ¿Eh? Sí, no, es eso, es que como que te satura tanto gris, es verdad aunque las ilustraciones a mí me han gustado Las ilustraciones son, a mí me han gustado bastante pero más que las ilustraciones me han gustado todavía más los mapas Sí, 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 porque todo son lo que se necesita No esos trozos de alas que te ponen algunos suplementos antiguos que habéis estado analizando, ¿verdad? Que te gustan tanto Vamos a saludar a Juan que está conectado en el chat, ¿vale? Que por motivos técnicos no ha podido estar con nosotros aquí en audio y bueno, los demás que no han podido venir por motivos varios y tenemos una... conseguimos hablar, bueno, Marco consiguió hablar con Xavier Ugalde el autor y le hicimos cinco preguntas y tenemos las respuestas por si las podemos leer Adelante Pues, va a ver, fueron preguntas muy sencillas La idea, preguntábamos cómo surgió la idea No, esa no nos respondió la idea pero bueno, pues por ejemplo Agawan, que es el dios que hace referencia pues yo le pregunté si Agawan era Abod Entonces, nos respondió que efectivamente Agawan es un trasunto de Abod ya que no podía usarlo directamente por no estar libre de derechos que, vale, pero estaba cantado De mi modo, no le pregunté, pero vaya Ni Ogwa, ni Oza aunque yo utilicé Abad por el tema de los hules que me pareció más sensato, más coherente con la trama De dónde sale Bloomfield, que es la ciudad donde se desarrolla toda la trama que está muy bien, pues nos explica que el mapa es una representación de Bilbao yo no me había dado cuenta, él es de allí Dije que se me ocurrió ese pequeño guiño tras tener claro que quería que toda la campaña transcurriese en una misma ciudad ficticia y su alrededor algo que no me parecía demasiado trillado Bueno, la verdad es que yo el mapa que lo fotocopié, pero le quité la leyenda para que los jugadores lo fueran rellenando Hablando de fotocopiar el mapa voy a echar un visto hacia el punto donde los tengo Estos son los extras que venían con el Berkami y entre los extras habían dos mapas de la ciudad de Brunfield Uno, que venía con los numeritos pero podemos ver que las localizaciones están en blanco y otro, que para el director de juego en el que estaba indicado que había en cada numerito Esto es uno de los extras que venía en el Berkami Como que tuvo tanta recaudación fue añadiendo diferentes extras y uno de ellos fue el pues estos dos mapas Yo es que lo compré de segunda mano así que no sé no sé qué decirte Es que venía o no venía o el tipo lo tenía así pero vaya cualquier caso, chapó Sí Bueno, supongo que el mapa igual se lo quedó o lo perdió quien te vendió el libro porque me suena de que no ha tenido ninguna edición más allá del Berkami con lo que decías Cuando participaron en el Berkami el mapa lo tenías porque era para todos los mecenas Vale, voy a seguir con las preguntas Bueno, le comenté que Barry es un niño de 16 años que es un ghoul y el hermano mayor una semilla de niouga ¿Vale? Yo eso lo vi como un error pues hubieran sido los dos ghouls solo que el niño más joven pues en un estadio más avanzado por el motivo que sea por la hormona o lo que sea y el hermano mayor no y hubiera liado lo mismo en la subasta y me respondió que Uh, aquí A ver si lo encuentro Bueno, pues Mientras que lo buscas Sí, aquí lo tengo Voy a meter ya Voy a comenzar ya con los spoilers de la aventura La historia es que los dos son más que hermanos son hermanastros ya que tienen el mismo padre pero tienen diferente madre Resulta que la herencia del padre es que uno de sus antepasados fue un intercambio de un ghoul con lo que a veces en algún miembro de la familia cuando llega la adolescencia que es lo que le sucede a Barry se transforma en un ghoul Mientras que el otro hermano el Craider es el hijo de una inmigrante egipcia que es una sacerdotisa de Nioua el trasunto de Niokta Por eso cada hermano se transforma en algo diferente Ya, pero yo lo uní yo puse que los dos eran hermanos y que la tía esta que era tratante de arte era la que había traído el cetro y el cetro era de Bats Bats está más relacionado con los ghoul por el culto de Bubasti y demás y bueno él respondió al final lo he encontrado pues pensó en una trama que incluyese una estirpe familiar maldita por la sangre de los ghoul El uso de las semillas se debe a que se creaban al unirse humanos ghoul y el primigenio Niosa aquí en Yosa dicen algunos yo digo Niosa lo demás vino rodado y tengo dos preguntas más lo de la idea que la he encontrado aquí respondemos adelante ya las termino de leer las dos que me queden y ya le metemos caña dice que sí que el género de la campaña está en la lectura bueno, la relectura de a través de las puertas de la llave de plata antaño el ciclo onírico del oscra que era lo que a mí no le gustaba pero lo redescubrió durante hace unos años y disfrutó muchísimo así que la posibilidad de usar Randos Carte como Chanda Putra que le mencioné que la había usado me parecían enormes me pregunté qué hubiese pasado si al volver de Yadid huyendo de los ghoul hubiese errado unos años en el tiempo y uno de ellos le hubiese seguido hasta la tierra y también le preguntamos por el futuro porque tú me dijiste que estabas escribiendo una nueva campaña bueno pues estás haciendo error cómicos solo que ambientada la época moderna pero no nos has dado muchas pistas solo que los investigadores pues están rotos por alguna circunstancia de su pasado que es algo que está muy de moda esperemos que quede bien espero espero porque esta está bastante bien ojalá yo sabía que estaba a punto de bueno claro en un principio saldrá este año es decir para mí esto ya es a punto de publicar una nueva campaña porque voy siguiendo a a Víctor Romero que es el el que la cabeza de Hispress y ya lo había comentado en algún vídeo no lo hemos dicho el la sombra de Saros tiene dos sistemas de juego uno es el el True de 100 que es el sistema gratuito que es muy similar a la llama de Tulu de 314 Games que también utiliza Shadowlands y el otro es las ratas en las paredes que es el sistema bueno es un libro publicado justamente por The Hispress ya te lo dije en el anterior vídeo a mí lo de menos el sistema como si me cuentas la historia y no me dices las tiradas ni nada es lo de menos bueno si si solamente quieres el sistema clásico de la llama de Tulu el sistema True de 100 se puede adaptar en vivo no es nada complicado ni nada por el estilo bueno yo entiendo que lo que quieres es intentar hacer la vida más fácil al máster oye utiliza el sistema que quieras como idea y ya está es lo que dice Ángel el sistema es lo de menos lo importante es la historia claro una buena historia yo lo comentaba porque mucha gente a veces pregunta si es el sistema de la llama de Tulu que es el que va a usar porque es el más habitual para las partidas relacionadas con los mitos de Tulu pero bueno ya a gusto cada cual si nos ponemos a hacer un libro y a sacar todos los sistemas para llegar más gente supongo que hay guardianes con menos experiencia dirigiendo por ejemplo uno que tiene muchos años da igual el sistema en el que le venga porque tiene el culo pelado de hacer estadísticas de hacer personajes y de hacer enemigos y lo cambia y ya está pero un guardián con menos experiencia pues estas cosillas le cuestan más y por hacerlo más fácil nada más más accesible en cualquier caso está bien además son sistemas fáciles es que en los foros han comentado como se transforma este sistema este sistema échale coherencia y ya está tanto transformar hace cuenta echarle un poquito de coherencia y lo tiene fácil bien vamos a seguir un momento con el libro pues bueno tenemos aquí bueno una hoja de agradecimiento de los autores recordemos que es un producto financiado por un verkami tenemos también una introducción de Víctor Romero insisto es la cabeza de Hexpress que publicó Ratas en las paredes uno de los sistemas que tiene justamente este libro aquí tenemos un signo que será importante a lo largo de la campaña y tanto bueno aparece varias veces y ya pues una introducción perdón una introducción y bueno el índice que vemos que es un poco son cuatro páginas es un poco extenso la campaña como ya hemos dicho pues tiene una introducción tiene nueve capítulos y luego tiene un capítulo especial que bueno es para darle a comer la parte se puede jugar la campaña sin el capítulo especial y ese capítulo especial tiene unos PNJ propios perdón unos PJ pregenerados propios y se puede jugar como una partida totalmente independiente independientemente de todo esto que os ha parecido yo solamente la he leído es decir es una campaña que me ha gustado bastante hay alguna cosilla la aparición de los Migos es es lo único que me ha rechinado un poco los dientes pero el resto me ha parecido muy coherente a ver nosotros la jugamos no recuerdo que capítulo exactamente jugó Guillermo yo la he disfrutado mucho empecé a leerla porque digo voy a leer algo y digo bueno las sombras de esa roquía española venga y leí el primer capítulo que va de un juicio es un juicio siempre gusta a todo el mundo y estaba bastante bien luego verdad que flojeaba en ciertos puntos el tema de los Migos que no viene aquello yo eso lo eliminé usé otra cosa y y la verdad que salió la jugamos todas y menos la última la extra que no encontré modo de meterla entremedio porque no quería que fuera una precuela pero esta la quité la quité definitivamente y bastante bien bastante bien ya te digo si yo también cuando la estuve leyendo me ha parecido que es bueno que todo es coherente lo cual tiene mucho mérito porque la la campaña tiene bueno la introducción es importante leérsela si vas a ser el director si vas a ser el jugador ya puedes cortar el vídeo de hecho ya lo tendrías que haber hecho por cierto velo y a trampa si porque a partir de aquí si ya hemos sortado algún spoiler a partir de aquí ya es con lanzañamas resulta de que la campaña como nos explica en la introducción aquí nos explica lo del sistema dual los que tiene normalmente las aventuras tienen cuatro o cinco personajes pregenerados esta nos viene y creo que son con diez para que tengas para elegir pero lo importante es el tema de las tramas aquí pues nos indica que hay las tramas principales porque la campaña no tiene solamente una trama sino que hay cuatro hilos que se van relacionando entre sí por un lado tenemos y no es fácil eso que no es nada fácil eso y aquí tenemos un poquito un poquito de todo tenemos juicio lo he dicho antes tenemos exploración tenemos casas viejas tenemos AMPA toca todos los palos está muy bien muy equilibrado sí y además una cosa que me ha gustado mucho es que aunque hay cuatro tramas los capítulos no están centrados en solo una trama sino que en cada capítulo hay varias tramas que se van relacionando entre sí más que unos hilos sueltos que suceden a la vez en el mismo sitio yo pienso más que es como una especie de cuerda en la que hay cuatro hilos que se van relacionando entre sí hasta formar lo que es la cuerda de la trama principal de hecho mis jugadores de hecho mis jugadores de hecho mis jugadores sospecharon de todo el mundo salvo del verdadero enemigo principal Solomon el alcalde ya llega un punto que sí pero pero sospechaban de todo el mundo que si está Cristán que si el mafioso uno de los fundadores que es el otro fundador ¿por qué será que no me extraña esto? pues te lo puedo pero bueno yo no estaba pero vamos que hubiese caído igual seguro vaya a ver Bloomfield es una ciudad que está creciendo yo puse que era la ciudad hermana de Danwich por unos motivos de trama que ya digo yo modifico mucho la aventura esta es de las que menos y que es Abos que está en Danwich había llegado a o estaba siendo atraído hacia Bloomfield a través de Solomon que en realidad era de los Wesley la familia Wesley que había huido de Danwich y que ahora estaba en Bloomfield que era una ciudad más próspera intentando atraer a Abos y para ello estaba utilizando a los cuatro fundadores cada uno uno más mal otro más bueno pero lo estaba utilizando los fundadores son cuatro empresarios con éxito que son los que dominan la ciudad por así decirlo Las tramas las tramas de la de la campaña bueno tenemos aquí una que es Carter y el Doll que es el bueno como ya ya hemos comentado la importancia que tiene el ciclo onírico de Randolph Carter de hecho si vas a dirigir la campaña tal y como está es aconsejable leerse los reatos de la llave de prata a través a través de la puerta de las llaves de plata y los viajes y en busca de la ciudad del sol poniente sobre todo creo que el testimonio que es cuando él vuelve con en forma de ciudad de habitante de Yadid y explica esta es la parte en la que en la que vuelve es a través de la puerta de las llaves de plata pues el fin si al principio cuando empieza explica la historia si que es cuando aparece el el Chandaputra ahí está ahí está no la parte de Warren Carter es un un hombre un soñador de que a través de una usa un objeto mágico una llave de plata para contactar con un avatar de Joxo Zot que la cosa es un poco te la explica de una forma bastante complicada cambia de plano barra dimensión o tiempo espacio y acaba en otro planeta Yadid pero no acaba con su cuerpo sino que parasitando ocupando el cuerpo de un hechicero de esa raza que es una raza que nosotros llamaríamos como insectoide en ese planeta Yadid hay unos monstruos llamados doles que bueno si los Sotian son grandes los doles son muchísimo más son son mucho más grandes que Tulu y compañía que lo que hacen es que los doles es que devoran los planetas por dentro literalmente hasta que los planetas son destruidos Carter antes de que Yadid sea destruido consigue regresar a la tierra viajando en el espacio tiempo y hay un dole que le sigue entonces Carter se materializa pero no como un humano sino como un ser insectoide y un dole le sigue provocando un terremoto en en Brunefield este será sobre todo el capítulo 2 y que tiene secueras en el más adelante bueno yo puse que Randall Carter había utilizado bueno Escaugo me llama el habitante Yadid había utilizado la reminiscencia del portal abierto por el dol para venir a la tierra y conquistarla y gracias a esa energía había llegado a la tierra y el dol de lo que quedaba era nada más que una carcasa que era un túnel enorme con unos anticuerpos los anticuerpos los saqué de una aventura que traduje se llama el gusano del Ampton y en ella viene un anticuerpo en vez de utilizar una cría de dol que me parecía un poquito fuerte utiliza unos anticuerpos que son los que seguían con vida después de la muerte de la criatura y bueno daba miedo aún así daba miedo Sí la bueno la historia de la campaña es que el el dol cuando se teletransporta siguiendo a Carter muere provocando el terremoto pero suerte una cría que será por un lado el terremoto forma parte del capítulo 2 que ya lo veremos y luego hay que matar a la cría que será más en un capítulo posterior como ya he dicho las tramas van apareciendo y desapareciendo y se van relacionando entre sí la otra trama es un cetro y una lucha una competición entre lo que lo llaman las familias fundadoras es decir las familias fundadoras son cuatro familias de empresarios que son los que han favorecido el crecimiento que está teniendo la ciudad de Brunfield y el cetro es un cetro de Niogwa que tiene unos poderes importantes y que fue dividido en cuatro fragmentos uno para cada miembro de las familias fundadoras una de estas la cabeza de la familia fundadora más exitosa de hecho prácticamente es la única que ahora tiene poder es un hombre mayor que le quedan solamente unos pocos meses de vida y espera desea conseguir los tres fragmentos para poder alargar su vida con lo que tenemos una trama de una lucha entre familias adineradas en busca de un objeto mágico fragmentado en cuatro partes perdón si, si si te parece pasamos a los personajes pregenerados porque nosotros llegamos teníamos allá algunos pero elegimos algunos pregenerados de los personajes anteriores que habían muerto en la anterior campaña que yo hice ah, la de la Atlántida sombras de la Atlántida las jugamos justo antes de esta ah, vale bueno, voy a comentar las dos trabajas que quedan hay una que es de bajos fondos es decir hay una lucha entre dos bandas de gángster una irlandesa y otra italiana en la cual la la irlandesa ha introducido una nueva droga que es una droga plutónica en en las calles y la última trama es la iglesia irredenta de la transfiguración transmigración transmigración gracias que es justamente la quizás se podría decir que es la trama más principal de la aventura pero bueno que está relacionada con sobre todo con 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 los bajos fondos porque la iglesia irredenta es la que produce las drogas que están introduciendo las una de las dos mafias voy a tirar un poco hacia adelante tenemos porque el objetivo total es realizar un hechizo para traer a Abos o a Gawan y tienen que prolongar la sombra de Saro tienen que prolongar el tiempo suficiente para que el hechizo tenga efecto el de Saro la sombra de Saro es un un eclipse lunar más que nada sí exacto ahí lo que cree la iglesia es que van a realizar un ritual para conseguir la segunda llegada de Cristo es decir el Garza se va Solomon Garza el alcalde se va a transformar eso cree en la segunda llegada en el segundo Jesucristo obviamente los planes de Abos o de Agawam que es el trasunto de Abos son muy diferentes pero el ritual requiere un eclipse solar que dure bastante más tiempo de lo que astronómicamente es posible y la droga plutónica que está distribuyendo lo que hace es ralentizar alargar el tiempo del eclipse es todo bastante es decir como ya he dicho varias veces hay varios hilos pero que se van enlazando ya entre sí no solamente a nivel de capítulos sino ya a nivel de trama tenemos aquí la droga no la usé para eso sino una subtrama porque no le veía mucho sentido al uso sino para que viajaran hacia el pasado y atrajeran a los perros de tíndalo que pasa que en el rito final empieza a salir perros de tíndalo bueno aquí en esta huesa no sé qué un perro de tíndalo un perro de tíndalo es una barbaridad poner seis perros de tíndalo es una barbaridad ya pones uno y es imposible matarlo porque se regenera tiene una pila madura es súper potente tiene varios ataques la lengua luego te deja una pus que te come yo eso lo puse como algo pum y ya está ¿sabes? y el malo Solomon Garza que es una especie de Michael Jordan de los hijos de puta vaya que es un maquinón cuando se realiza el ritual ya es en el octavo capítulo ya es decir cuando ya estamos bastante al final para lo que se realiza es que se entrega por parte de la iglesia el pan y vino especiado con la droga entre los creyentes y entonces todos los que han tomado la droga entran en un trance y durante este trance pues lo que es el eclipse se alarga ¿qué sucede? la droga plutónica permite viajar mentalmente al pasado y visitar los momentos en los que tú eras más feliz es decir entre mendigos y personas que están en sus momentos bajos es muy adictiva el problema es que atraen en el libro los llaman sabuesos infernares porque los perros de tíndalos no son de Lovecraft y no están liberados el nombre no tiene tiene derechos de autor así que bueno usa un trasunto y aparecen seis perros de tíndalos que son unas bestias que no vas a derrotar en lo que es la campaña en lo que es la campaña lo que se aconseja es que se use fuego para intentar dirigir a los perros de tíndalos a la zona sabuesos perdón sabuesos dimensionales los infernales son de de una revista también de Churlu vale sabuesos dimensionales si si no recuerdo mal Frank Frank Bernard Lone era el de los perros de tíndalos ese era el autor un relato por cierto maravilloso si exacto recuerdo que Ángel nos quería poner uno en una partida y yo quería ir a comprar escayola si la compras voy a hacer un terremoto lo saben pues en lo que es la campaña aparecen seis uno no lo vas a matar directamente es decir no solamente se les puede dañar con magia a esos niveles de la campaña es posible que algún jugador tenga algo de magia o inclusive armas de los migos pero es que no los vas a matar lo que aconseja en la campaña es usar fuego para dirigir a los sabuesos dimensionales a zonas menos pobradas de forma que reduzcas al menos el número de bajas y cuando se cansen de matar o cuando se cansen de nuestra dimensión volverán a la suya de hecho ¿ese se cansa de matar? ¿ese dicho se cansa de matar? en esta campaña sí el personaje de Guillermo por ejemplo tenía un Purva que es una daga de plata que consiguió en Tíbet ¿se acuerda, Guille? no recuerdo vale no era una arma encantada de por sí pero digo bueno si hace falta que algo sea encantado pues resulta que eso pero ¿quién se pone cuerpo a cuerpo con un perro de tíndalo? no digo no va a salir va a matar a alguien y se va ahí a seguir y los jugadores van a huir mientras que él sigue matando allí donde lo puse sí en fumadero de opio o en este caso de droga plutónica en la campaña es un poco Breaking Bad una nueva droga en la ciudad en la campaña estima de que los 6 entre los 6 perros de tíndalos van a matar unos 120 personas y luego si consiguen torear por cada sabueso dimensional que consigan torear reducen el número en unos 15 o 20 pero bueno que en matarlos no los vas a matar pero bueno en fin me estaba dispersando bueno en lo que es la introducción tenemos un resumen de la campaña por capítulos y bueno aquí aparece la ficha de Xavi Ugarte con el ejemplo de como se muestran los penejotas a lo largo de lo que es la partida que podemos ver la las estadísticas en 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 turo de 100 las estadísticas en ratas en las paredes y luego su su trasfondo pero bueno en Twitch por lo menos a mi la hoja me va pareciendo un poco más lento en el vídeo pasado hubo un problemilla que tú dijiste el Lanfu tiene pinta de híbrido no no ese era un sacerdote el Lanfu tiene un dibujo CLB de espalda ese era un sacerdote de los híbridos y yo por eso te estaba comentando no no es híbrido y tú tenías la foto puesta pero yo no la estaba viendo en Twitch porque va un un poco más lento pero bueno aclarado eso y y eso que tú ibas más lento así que decir los numerosos espectadores que tenemos que tenemos más seguidores que 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 Ciudadanos pues pues les darán cuenta ahí está ahora aparece Xavier Ugalde vale bueno pues nada tenemos una cronología y voy a avanzar un poco porque la introducción también nos habrá del tiempo y comenzamos ya con los bueno con los personajes que sorprende porque si normalmente dan las campañas suelen dar cuatro o cinco personajes te los dan con cuentagotas y justos los que necesitas aquí te vienen te vienen creo que son diez u once ahora ahora no me acuerdo creo que creo que eran pero bueno en mentiras eterna también aparecían eran numerosos los personajes que aparecían y además son personajes que tienen bastante trasfondo que tienen relaciones entre sí son personajes que están bastante trabajados sí la mayoría viene de nueva york buscando una nueva oportunidad porque bloomfield está bollante y no está lejos sí es la bueno como ya hemos dicho brunfield es la una ciudad creciente un lugar de de ahí de ahí el nombre hay un juego de palabras un poco en inglés también sí claro hostia no he pensado en ello todo aquí vale es verdad muy bien no os parece no sé si quieres Marco tocar esto ahora o tocar después el tema de los niveles económicos estos que indica los niveles económicos que si el trabajo el trabajo te va bien el trabajo te va mal a mí todo esto como que no sé a mí me sobra un poco ya pero bueno a mí me gusta que lo ponga porque crea un sistema sencillo si te das una campaña y encima te crea un te crees el sistema yo a ver no lo he usado pero está bien sí a ver yo personalmente siempre he sido alguien de que en las campañas lo que es el tema económico me lo he saltado totalmente por parte de la base de que para preocuparme de la economía ya tengo la vida real bien visto y que no es un problema que me interese cuando me quiero divertir así que nuevamente nuevamente casi siempre es algo que obvio totalmente lo que sucede que como comentas en esta campaña parte de tiene un sistema de reconocimiento social estatus económico en la cual en función de tus acciones una de las recompensas además de la típica de recuperar un poco de cordura y conseguir aliados es justamente mejorar tu estatus social barra económico dentro de de la ciudad de Brunfield y es algo que además es especialmente útil en los últimos capítulos cuando tienes que comenzar a ya lo veremos más adelante al final de todo buscar aliados porque la que tienes al final de toda la campaña no es pequeña y es y es bueno un sistema de que es muy sencillo pero es totalmente bueno pues perfecto es decir un móvil el mío no es hola es que es que he metido a Juan se te oye con eco Juan tienes que quitar el tienes que silenciar el el twitch ahí ya está Juan uno de también no jugador veterano pero uno de mis últimos fichajes buenas buenas a todos perdón unas interrupciones está visto que aquí entra cualquiera macho esto es un desastre lo próximo va a ser invitar a gente de la calle a cop vamos a invitar a cop a water cop bien bueno después de la introducción aquí tenemos ya lo que es el primer capítulo que es el juicio de cop es un capítulo muy mundano es decir hay en un principio poca actividad sobrenatural pero ya hay ya hay un poco las tramas ya hay más de una trama que comienza a florecer la historia es que aparece un bueno ha desaparecido un niño creo que tenía unos 5 años y lo que es el cuerpo del niño es encontrado cerca de un vagabundo que es cop el nombre es warren cop por cierto ah warren eso si lo tenía por aquí apuntado warren cop y bueno el niño aparece desangrado aparece con varios con varias heridas de cortantes le han dibujado dos signos extraños en el cuerpo vamos y el y el supuesto culpable es un vagabundo es decir todo lo que es la todo lo que es el pueblo la ciudadanía de Brunsfield pues obviamente pues clama justicia o o más bien venganza ningún abogado quiere ser el defensor de de este vagabundo así que que abogado este es el nivel de verdad si el nivel así que así que todo el capítulo toda la campaña vaya dale Marco dale vale así que cuando inicia la campaña hay un hay un personaje un personaje que es abogado también hay otro que es un investigador privado es decir hay varios personajes que son susceptibles de ser contratados como defensor de Warren Cobb del vagabundo que es un bueno como que sois como que sois recién llegados a este sitio y no conocéis la zona os os contratamos como defensor y que a ver que si perdéis el juicio tampoco pasa nada que es una formalidad para poder llevar a Warren Cobb y a a directamente a lo que es la silla obviamente cuando comienzan a investigar pues comenzarán a salir varias cosas que harán sospechar de que el Warren no es el perdón si exacto de que Warren no es el culpable del asesinato a mi es un capítulo que me ha gustado mucho porque además de lo que es la investigación en si está todo el rodeo de lo que es el juicio si si a uno de nuestros jugadores le gustó mucho sobre todo la elección del jurado le fascinó si si hay bueno hay una hay una elección de jurado es decir puedes recusar un par de los miembros del jurado cada miembro del jurado hay un porcentaje bastante bajo de que considere a Warren inocente es un porcentaje muy bajo que va aumentando según vas revelando pistas pero además tienes la elección del jurado tienes vistas horares luego tienes la como lo llaman el alegato final ah eso el alegato final es decir está considerado no solo no solo la fase de investigación que es la lo que yo me esperaba de una partida de los mitos de Tulu sino toda la parte del roleo de vistas horares el jurado el alegato final es decir hay bastante bastante trama inclusive puedes llegar a jugar con intentando evitar de que hayan piquetes demandando justicia barra venganza y que estén presionando a los miembros del jurado es decir ahí si tienes porqué todo lo de los piquetes o los manifestantes si tú puedes convencerlo es un punto a tu favor de que la cosa no se monta hasta ahí llega la idea y es un punto bastante importante es decir a mí me gustó mucho este capítulo por eso porque es te engancha da mucho más de lo que me esperaba de hecho no con el tema de las recusaciones del jurado no te acuerdas Ángel yo sé que a ti te gusta mucho esta peli la peli esta del jurado de Jim Hanna si si me gustó si si además para mí John Cusa no es principal son Jim Hanna y Dustin Hanna hacen unos papelones uno muy honesto y el otro es lo contrario y me encantó me encantó la película y un poquito claro de hecho vosotros recusáis este ya dos en uno estuviste muy acertado en el otro no tanto y el zapatero que es el más perro porque forma parte de la iglesia se os coló pero bueno pero bueno al final tuviste éxito es perfecto es perfecto puedes poner a la página 59 del libro Marcos sí voy a ello aquí la tenemos es que este ya lo contaremos cuando lleguemos al final este fue el héroe de la campaña ¿vale? por tu pelajota al principio fue un estorbo porque era bastante inútil pero acabó siendo muy 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 útil ahora mismo en Twitch no se ve pero bueno supongo que llegaremos a Jason Hansen que es periodista del Bloomfield Gazette o de la gazeta de Bloomfield ¿vale? que mis jugadores utilizaron un poco una máquina una máquina y despegaba puñetazos ah de combate pero vale bueno bueno tú no lo sabes le salvó la vida corriendo corriendo también es verdad es verdad es que fue buenísimo ya llegaremos a parte con el haitiano me acuerdo me acuerdo ahí está Jason Hansen ahí está por fin qué persona más guapa estos son los penejotas que crean escuelas marcan 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 la vida a mí bueno me gustó lo que me me llamó la atención de este personaje es decir que es un es un reportero es que obviamente aparece en este en el juicio porque lo puedes usar para filtrar información para ganar puntos pero es que además más adelante sigue apareciendo y lo puedes seguir usando para filtrar información o para obtener información y a veces filtras información y él decide que no es que si filtro esto se van a echar encima y cosas por el estilo es decir es un es un elemento es un penejota que aparece varias veces y que se puede usar como un un recurso narrativo bastante interesante de hecho al principio uno de los jugadores que reinterpretaba a la espiritista a señorita brown que bueno es espiritista ni nada simplemente se quedaba con la gente esa sección de espiritismo que hicimos aquí es un espiritista de vamos de engañar poder es ninguno pero que tiene capacidad de prever y poder quedarse con la gente de hecho tiene un un hechizo que es un mensaje onírico que envía mensajes a través de los sueños a la gente que está dormida y con este pues este metió la pata y ya no quiso contestar más con él hasta que yo lo volví a reintroducir porque era muy útil y al final acabó pues eso a puñetazo con el solomo y lo tumbó de dos puñetazos hostia si 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 casualidad de las tiradas porque yo a los penejota cuando en cierto momento se los doy a los jugadores para que lo utilicen y el que lo utilizó pues sacó a un crítico le dio en la cabeza en fin lo tumbó cuando peor estaba la situación en el hechizo final un deus es máquina pero lo digo vaya si si fue tremendo vaya era el tapado era el tapado de la historia el tapado de la historia y no vea oye nos encanta el final de este capítulo que que si Kopp queda libre por hacerlo bien te va mal a ti claro claro creo que está muy bien tirado por parte del autor se ha marcado un gol somos lo peor necesitamos un culpable necesitamos que tomen a alguien pero esto no ha sido bueno y eso que más da como tú eres nuevo en la ciudad pues te meten el paquete a ti y te dicen no tú defiendes a este que nadie lo quiere que está seguro que es culpable además se sabe que la policía el jefe de policía sabe que no es culpable o tiene indicio porque reciben una llama de teléfono diciendo que tienen que utilizar a un otro vagomundo completamente a Kopp para para echar el muerto nunca me lo he dicho y ahí la llamada la llamada esa telefónica que todo el mundo dice hay una llamada hay dos policías dos inspectores dos detectives y uno de ellos más honrados es el McKeegan que se va de la lengua pero es legal intentan no dice nada que sea mentira pero se va de la lengua con los investigadores y dicen mira recibimos una llamada y fuimos al sitio que teníamos que ir y encontramos al vagabundo con el cuchillo donde nos dijeron sí exacto es decir toda una trampa al Warren Cobb lo incriminan por una llamada anónima obviamente que dice que dónde ha aparecido el niño dónde está el cuchillo y obviamente es un claro es la llamada la hace Solomon y y el sargento el que dice mira pero no dice que recibe una llamada pero los investigadores se acaban enterando y justo cuando y bueno yo lo deje esto así en el cuando ya en el alegato final cuando se había dicho el alegato y va a haber un periodo de ¿cómo es Guillermo? un periodo de de liberación de liberación pues puse ya un sonido de terremoto entonces ya corté la partida ahí y no sé qué ha pasado aquí sí exacto es el capítulo 1 el juicio finaliza abruptamente con el terremoto que nos lleva ya entonces al al segundo capítulo de forma totalmente directa sin alas sin tiempo de espera que es el el derrumbe de la mina vamos fue tremendo vamos al final está muy bien está muy bien otro gol del auto sí estás en un juicio y de repente pues cuando en medio del agato final hay un terremoto que dura más de un minuto un terremoto que provoca unos daños inmensos y en en Brunfield es una ciudad creciente que entre otras cosas hay una mina bastante importante que que da los materiales de la acería creo que son el caso es que en lo que es la mina se ha producido un derrumbe y hay varios mineros que han quedado sepultados supuestamente vivos y claro lo que es el juicio acaba abruptamente porque todos los que son los policías todo todo lo que son médicos enfermeros enfermeras y cualquier hombre que tenga un mínimo de decencia se dirige a la mina a intentar rescatar a los mineros y es de esperar que los los jugadores hagan lo mismo sí, sí lo hicieron fueron honrados sí, sí algunos se quedan por ahí con televisores de plasma pero fueron honrados y el derrumbe y bueno el la el terremoto el derrumbe es provocado justamente por la llegada de Carter a es cuando se maté materializa Carter y el door que le sigue que tenemos una ahora se verá un un mapa de lo que es la la mina aunque es muy detallado insisto a mí es que lo que son el tema de mapas de esta campaña me encanta como están hechos sí sí perfecto vaya voy a avanzar un poco porque más adelante tenemos bueno el el problema del derrumbe es que los ascensores no los portacargas que usan los mineros para acceder a las a las minas subterráneas a los pozos han quedado dañados y no pueden bajar y saben que parte de los mineros han quedado sepultados entonces algún minero comenta de que hay una entrada secundaria y mientras que el grosso de de la gente está reparando los pozos y están tratando a los a los primeros heridos alguien a ir por la entrada secundaria a ver si hay suerte acompañado de un minero de algunos mineros esos alguien quienes son obviamente los jugadores aquí esta partida fue muy importante persona de Guillermo aunque no la ha jugado utilizamos su personaje que porque es un montañero polaco especializado en la guerra de montaña porque veníamos de la segunda guerra mundial y vamos vino muy bien por eso todos los conocimientos que tenía y el equipo que poseía entonces lo utilizamos sin su consentimiento no nos importó y de hecho me estoy enterando ahora bueno si no estaba presente es que no puso objeciones sobrevivió sobrevivió alguien tenía que trepar y esa cosa y lo demás una valla una pendiente es lo más peligroso del chulo hostia a veces sí te podríamos contar alguna cosa Marco otro día otro día otro día tenemos un mapa del interior de la cueva y esta sección tan grande que se ve es una sección del doll literalmente es decir el doll cuando se ha materializado ha fallecido transformándose lo pueden encontrar como una especie de una pared rara de piedra ahora aparecerá la imagen pero una vez más forma parte de la generalidad de la campaña y es el cruce de líneas argumentales al entrar en una mina secundaria se encuentran con un laboratorio donde estaban la banda de gángsters y los irlandeses preparando la droga es decir tenemos la línea principal del cárter y el door con el derrumbe pero también aparece el hilo de los gángsters y el laboratorio de droga que me pareció genialidad de que en la campaña no sé si lo pusiste supongo que sí porque es maravilloso los jugadores pueden rescatar primero a uno de los gángsters el resto de gángsters han muerto por el door abrastrados y el gángster rescatado claro no quiere que el laboratorio sea descubierto así que a la más mínima traicionará a sus salvadores a los jugadores provocando un tiroteo en plena oscuridad sí, sí de hecho así pasó primero bajaron se pegaron un trompazo con una de las vagonetas y luego encontraron a este tío que se hizo pasar por un minero primero a ver y sospecharon porque claro se supone que ese segundo acceso estaba cerrado ¿no? y mi jugador aparte en su naturaleza sospecha de todo el mundo y sospecharon de él lo que pasa que no me acuerdo cómo pues ya sin luz hubo un tiroteo ahí empecé a tirar disparadas ciegas según las reglas no di a nadie me quedé sin el cargado creo que apagaron las luces porque el tío ya le amenazó venga para arriba todo el mundo y ya apagaron las luces con el riesgo de que yo le diera alguno y nada fallé todas las tiradas porque era muy difícil sacarlo y ya pues ya encendieron las luces y le dieron los suyos ¿sabes? se lo llevaron para la y ya entraron en lo que es el DOL que yo como ya te digo utilicé los anticuerpos puse un sonido en YouTube de bichos raros así de fondo que lo acojonó encontraron una especie de hormiguero y allí dejaron al colega que se lo comieran los anticuerpos en lo que es la bueno tal como está escrita aquí en la pantalla podemos ver la ficha del del cast el que es rescatado por los jugadores y que luego provoca el tiroteo a oscuras es decir me encantó que un rescatado ataque a los jugadores hombre y más adelante pues cuando entran sin saberlo dentro del de la gran galería que ha formado el DOR pues bueno el resto de gángster han sido devorados por la cría de DOR que en su momento estará ya saciada no es un la escucharán pero no es un problema y más adelante avanzando ya acaban encontrando a los a los mineros de hecho bueno en el laboratorio ahí está la droga hay una serie unos envíos hay una caja con el símbolo ese que mis jugadores no encontraron y en lo que es en el túnel en lo que es el cadáver del DOR había unas balas unos objetos brillantes dorados en el fondo que son unas balas de que los gases puedan estar enfrentándose a la cría y claro no han conseguido matarla y están las balas ahí yo puse que la nave de Skaubo también estaba por ahí pero claro solo era invisible el único que se veía en algo de electricidad allí que la envolvía porque estaba rota y luego ya está la mina en sí es decir tú cuando en lugar de un DOR introduciste una nave espacial ¿no? no no yo puse los anticuerpos del DOR siguiendo otra aventura que me pareció que estaba bien y la nave especial es la de la de Randall Carter de Yadid que había llegado utilizando los restos de energía del portal que en su día abrió el DOR el DOR vale bueno pero vaya es lo mismo prácticamente es un túnel un DOR muerto y ya está es que pone un DOR es una cría todavía pero un DOR bueno el DOR me rompa luego cuando seguramente los jugadores pensarán que al salir de la misión perdón al salir de la mina con los mineros han acabado el capítulo pero no resulta de que para empezar cuando cuando salen de la mina cuando rescatan a los mineros es el momento justo en el que han reparado los los pozos los montecargas así que pueden salir por la entrada principal de la mina ya como como héroes a la vista de todos y ahí de forma un poco alejada pueden ver a alguien con unos rasgos un poco fijos con un turbante y es decir pueden ver a lo que sería el Randolph Carter con la forma de chandaputra mirándolos desde lejos que es un bueno yo bueno los montacargas mis jugadores lo consiguieron arreglar porque ninguno tenía electricidad pero uno saca un crítico un 05 algo así y además te explica está muy bien te explica cómo hacer cómo arreglar lo que sea hace un puente y luego mediante la fuerza volven a encajar el montacargas o al menos uno en los rieles porque el otro estaba aplastado inservible pero claro aguanta cierta cantidad de viajes dependiendo de tu grado de éxito si no recuerdo mal y luego y luego ellos ya salieron por el montacargas pero unos pocos obtuvieron que volver andando y lo de chandaputa no le puse al final porque yo como lo hice de esta manera pues chandaputa estaba buscándose un bueno ya estaba buscando un disfraz estaba informando entonces eso no lo puse al final pero bueno está muy bien que lo vean así raro pero mis jugadores hubieran ido detrás de ese tío a buscarlo a matarlo a interrogarlo y a todos por eso no lo puse tampoco lo hubiéramos disparado seguro vamos conociendo a los demás le hubieran pegado dos tiros a la primera que tuviera la oportunidad ya y luego le preguntan bueno el capítulo como estaba diciendo no acaba solamente con rescatar a los mineros sino que es sino que en lo que es el laboratorio de los gaster hay una bata con unas iniciales una bata del hospital que tiene unas iniciales dibujadas bueno dibujadas perdón grabadas no bueno hiladas 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 que resulta que esas iniciales si se buscan en el registro de trabajadores del hospital de Brunsfield hay una un otro personaje es una enfermera es decir tiene posibilidades de hacerlo fácilmente y si no pues nada a trabajárselo bueno aparecen tres personas hay una que era una mujer de limpieza que obviamente esto que es el otro creo que era un cirujano que es un esto que es que no se quiere molestar en hablar con los investigadores y el otro es un químico que ha comenzado a fallar en el trabajo y ha comenzado a dar problemas obviamente este es el hilo al que tirar y resulta que es un es un químico que estaba usando los componentes de que se usan en bueno para fabricar lo que es la la droga de que están distribuyendo una de las bandas de gángsters Andrew Wood se llama me parece que era técnico de laboratorio o algo así y está sacando material de del hospital para para fabricar esta especie de droga plutónica rara y bueno que vamos está cantado que es de los tres que hay está cantado cuando se acerquen cuando comiencen a tener a saber quién es pues el pobre Andrew Wood tendrá fallecerá tras caerse lamentablemente de un de la azotea del hospital cosas que suceden cosas de meterse droga yo le puse que bueno que había que había tirado porque había visto uno bueno porque había tomado mucha droga y había viajado mucho al pasado y y uno de los perros de tindalos lo había detectado y estaba siguiéndolo entonces el tío había decidido suicidarse y y había confesado antes de suicidar bueno había dicho asustado que había ido muy atrás en el tiempo y que ahora lo perseguía y entonces los jugadores se quedaron un poco así después bueno eso es lo que viene entonces los deje ahí como semillas para más tarde seguir tirando del tema de la droga y la regresión y demás sí de hecho cuando Andrew Wood el químico este muere tiene un ¿dónde estás? sus últimas palabras son que Dios me perdone por lo que he hecho hemos ido demasiado lejos y ahora ellos van a venir van a venir a por todos nosotros y sus fauces solo se saciarán cuando no quede ninguno de nosotros sobre la faz de la tierra haciendo referencia a los abosos dimensionales o a los perros de tíndaros que vendrán en el capítulo 8 es decir ya en te va dejando con mucha no solamente va cruzando las tramas sino que además te va dejando pepitas migas de pan con mucha alteración de lo que va a venir más adelante afortunadamente mis jugadores no fueron testigos del suicidio de Andrew si no lo hubieran matado ellos ya te lo puedo asegurar se enteraron a través de unos celadores ¿recordás? sí sí exacto si no le disparan y no entienden ¿sabes? yo haría lo mismo tú usted está salado vaya está haciendo un hechizo bien bueno como de gatillo fácil suele pasar bueno pues continuamos con luego hay un un poco de tranquilidad y a los jugadores les contrata para hacer un inventario de una mansión la mansión Velasco la familia Velasco es una de las cuatro familias fundadoras de de Blumfield bueno es que es una familia caída en desgracia ha habido alguien creo que en estos momentos aún no se sabe que es pero será el otro de los miembros fundadores que ha comprado la mansión Velasco y envía los contrata a través de un abogado a los jugadores ¿qué abogado? para que hagan un inventario de la mansión el objetivo es encontrar la pieza del fragmento del cetro de Neowar barra Neopta aquí el abogado este otro juego de palabras en nombre Justin Brever como se diga Juan lo sabe mejor que yo y trabaja para uno de los fundadores que es Mackenzie Williams bueno el de los cuatro fundadores más malo que hay sí de hecho es el que se está muriendo el que se está muriendo ahí está chicos chicos una cosa no sé si porque yo Ángel esto te lo comenté no te recordarás pero bueno igual si llega esto que estamos haciendo le llega al autor podría aclararnos si el nombre de Velasco con B lo ha sacado de una novela que me encanta de Richard que se llama La casa infernal y es que va casi de lo mismo sí me lo he comentado de verdad en vez de estar en mitos de Chulú es espiritismo es la típica novela de casa encantada que es por cierto fantástica como todo lo que escribió Richard Martins por cierto la película de los 70 puede ser de los 60 no lo sé pero la novela más o menos de esa época la novela de los 70 me parece a mí Velasco es con V lo explica al final es con V pero en algún punto cambia a V en algún momento la familia era hispán de origen ascendencia hispana no sé qué y es Velasco con Hume pero en un momento de su historia cambia la V por la V de eso no me acuerdo de haberlo leído si viene al final porque te habla sobre los cuatro fundadores no sé si el autor se habrá basado o será una casualidad imagino pues lo deje en los comentarios lo deje que no lo aclare y recomendar la novela porque esto que es magnífica de hecho bueno tú obviamente Marco no lo sabes pero yo he dirigido Runquest muchos años y hice una hice una aventura basada en esa novela también así que me llamó mucho la atención yo no conocía la novela vale al menos está ojeando ahora la parte de la introducción cuando habla del Cetro y las fenías fundadoras y al menos en la introducción aparece siempre con B aparece al final al final creo que te habla al final te habla de las cuatro familias al final del libro te habla de las cuatro familias fundadoras aparte de Bloomfield los distintos distritos que tiene y te habla de las cuatro familias fundadoras en profundidad y creo recordar que que explica lo de la B que es un detalle menor claro pero bueno pero ahí está bueno pues eso no lo he visto eran dos páginas ¿no? de información que tuvimos que encontrar sí era en la ayuda puede ser también la ayuda ¿por qué no? claro es verdad que la ayuda también está muy bien lo que es la campaña tiene muchas muchas ayudas además la puedo buscar aquí en el la puedo buscar aquí ahora mismo en el pdf Velasco con v y si está registrado como texto te voy a decir exactamente dónde es exactamente tú sigue ahí fuerte y flojo aquí está mira John Velasco viene en la página a ver si esto se mueve John Velasco en la página 237 Velasco la original Velasco con v cambió su nomenclatura o los fallos ortográficos Xaver ten cuidado a actuar Velasco pero no explica por qué pero bueno ya está un detalle me he emigrado de Texas desde México allí es donde el apellido original Velasco con v cambió su nomenclatura a actuar Velasco con b pues seguramente sí que está reaccionada con esa novela porque ya es mucha casualidad no sabemos bueno muy recomendable por cierto recomendamos el que no la lea que ¿cómo se llama la novela? La casa infernal si no recuerdo mal de hecho yo cuando traduzco uno de Chullu tengo una aventura en el Mano de Sangre 1 la primera aventura que se llama Tío Benjamin o algo así hace referencia a ella vamos de hecho la aventura está basada en esa novela y en esa película y creo que era esa vale bueno pues me lo apuntaré por si acaso a ver si tengo tiempo bueno pues aquí tenemos sí exacto lo que es la mansión vista por fuera son dos plantas y la guardilla y bueno también habrá un sótano obviamente y es el plano genial sí sí pero lo genial son las plantas es decir tenemos aquí una ilustración sí los planos de las plantas los planos de las plantas son lo que sí que es genial es decir una creo que se dice versión isométrica en 3D y es es que es un poco nudo hay trabajo ahí y el salón ajedrezado para nuestro amigo Joaquín con escaques ¿no era escaques? escaques escaques creo que el nombre de los cada casilla del ajedrez yo no lo sabía tengo un amigo uno de los jugadores que era escaques ¿no? escaques pues no lo sé no escaques te puedo decir que en catalán ajedrez se dice escaques ah pues mira lo mismo creo que no no sabía que era por eso escaques son las casillas esas ah pues mira bueno ajedrezado vale mira pues no lo sabía bueno nosotros tampoco de ahí no sé si escaqueado tendrá algo que ver y escaquearse pero bueno habría que consultar con un experto en la lengua bueno los jugadores los que les contratan por un trabajito de un día con una paga muy buena y el objetivo es hacer un inventario tan exhaustivo como sea posible de lo que contiene esta mansión de esto se ocupó Juan precisamente porque a raíz de la mina del terremoto la biblioteca en la que trabajaba su personaje que era una lingüista pues estaba haciendo un inventario de los libros y documentos y claro una persona el justice este se enteró porque era amigo del bibliotecario se enteró de que esta mujer era buena en este tipo de trabajo y la decidió contratarla y bueno ahí se metieron y algunas cosillas algunas cosillas fue rompar el bolsillo ¿verdad Juan? pero sabes una casa tan grande en fin era un tortillo grande tonto que se muere de hambre tú sabes ¿no? la casa tiene varios escondrijos algunos me parecen un poco rebuscados bueno el cetro estaba ahí en la lámpara de araña estaba en la cabeza el cetro ahí y mis personas se lo quedaron pero se arriesgaron para cogerlo y después encontraron el gancho bueno el gancho que era para otra cosa pero bueno hubiera venido muy bien lo encontraron después y se lamentaron bastante sí lo que es la la lámpara de araña que se ve en el mapa de la segunda planta hay una hay un fragmento que llama la atención porque es diferente del resto que es justamente parte del del cetro pero bueno además de lo que es el cetro hay varios escondrijos donde hay en algunos hay dinero en otros hay objetos de valor marfil de oro diamantes en otros hay cartas con información pero vamos que encontrarlo todo yo creo que es prácticamente imposible a ver ellos fueron muy minuciosos encontrar casi todo sobre todo la guardilla que hay una estatua de Venus hay una colección de sellos creo recordar abajo había unos cuadros en fin había cositas y bueno y lo que es la cajita de música que la encontraron con la carta de despedida de ella y puse un sonido de cajita de música uno decidió parar y otro no déjala entera y ya saltó y se enteraron de la desgracia de la familia Velasco que también te deja la duda de decir ¿cómo es que tiene ahora todo Mackenzie y William porque lo tiene ahora todo en su poder y bueno hicieron un inventario bastante extenso incluso cosas que no tenían que ponerla porque no no tenían mucho valor pero ellos la pusieron y lo que no pusieron fueron lo que se quedaron entre ellos lo que había en la lámpara que ya recuperé ya me encargué de recuperar por supuesto pero te cachéan en la puerta ¿no? ¿no te cachéaban al salir? sí yo eso lo quité porque lo veía es feo ¿no? que encima te compras ya si no estoy buscando esto si no me lo han encontrado es que o no lo han encontrado o se lo han quedado el término siguiendo la campaña a rajatabra el abogado que te contrata se queda con un par de acompañantes que cacheron a los jugadores al salir de la mansión ahora bien muy mafia eso sí queda bastante desconfiado sí en aquella época cachera bueno en lo que es la que supongo que lo hablaremos al final el capítulo especial justamente son la trama del capítulo especial es de un un grupo que accede a la mansión Velasco previo a los jugadores que salen de la mansión llevándose varios libros y tomos de los mitos uno se vuelve loco porque toca un orbe que hay Khalil el Amra que yo eso lo quité porque si no utiliza la otra aventura y demás y se vuelve Majara sí y lo rompe vamos se le cae lo rompe y lo tiene pues la mitad pero eso lo quité no vi tampoco para mí lo importante era el cetro y la información sobre Velasco y la duda de por qué Mackenzie Willam como Mackenzie Willam te había quedado con todo ha ido acaparando poder claro para que lo que es la mansión para no ser una partida solamente exploración ahí aparecen estos que llaman hijos de hijos de Agawam Agawam es el trasunto de Abbot que hay hay un par de ellos repartidos por la mansión que bueno atacarán a los jugadores cuando menos dos o no me acuerdo si había dos o tres atacarán a los jugadores había uno en el ático en la guardilla y otro en el sótano en la cocina estaba por ahí había uno a ver lo que hay es que las cañerías huelen raro y hay uno detrás de un muñeco de un atlequín y dos arriba en el ático que con forma de araña pero vaya son una una pequeña amenaza que luego los van encontrando más gordos más grandes y por lo menos para que ya empiecen a decir bueno aquí hay bichos también cuidado sí exacto para que no sea solamente todo investigado coño aquí hay aquí hay monstruitos los primeros son estos que son relativamente dentro de que son fragmentos de Abbot son relativamente asequibles para ser destruidos de hecho son digamos que amenazas mentores la gracia la gracia es que tienen un olor desagradable y en la mansión Velasco ese horror se nota también en todas las cañerías lo cual hace ya un a mí cuando lo estaba leyendo me estaban entrando retortijones estómago pensando en lo que podían salir más adelante en las cañerías y es algo que se relaciona con unas obras que han llevado los fundadores la operación no me acuerdo Moonshade Moonshade sí vale Moonshade aún no hemos hablado de ella pero antes de todo esto los fundadores han hecho una serie de obras en la ciudad en la que han ampliado el sistema de desagüe lo han conectado con el sistema de agua potable y el desagüe lo han conectado al río y también con unas zonas pantanosas sí con un lago que es donde vamos donde Abot o bueno Agawan iba a surgir para traerlo a la ciudad de cierta manera lo cual hace que se puede usar las cravagueras para moverse por casi todas las zonas de de Brunfield hay un mapa que es muy detallado pero también permite a los hijos de Agabon a los hijos de Abot moverse y aparecer en diferentes sitios entre ellos a través de las cañerías de la mansión Velasco es decir una vez más hay varios hilos que se van relacionando entre sí dicho así explicado así es un que coño me estás contando pero tal y como el libro te lo va presentando es todo muy coherente es decir que es una de las cosas que más me han gustado de esta campaña bueno iba a decir que aquí tenemos el sótano pero veo que ahora es que esto es lo que más gracia me hizo porque estoy leyendo y dice la última estancia es el sótano yo si una mierda si es la primera que miramos siempre 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 es al sótano siempre pero ¿dónde vas a hacer los rituales? no lo va a hacer la salita lo va a hacer en el sótano pues nos vamos al sótano directamente si tienes que responder el sótano pues bueno aquí las cosas están escondidas por otros sitios pero aquí lo interesante el proyecto Munchay que los jugadores sospecharon de él no tan inmediatamente pero luego le metí un poco los dedos y lo investigaron y es que bueno le dieron la concepción a Construcciones Verlasco realmente no limpiaron grandes cosas sino lo que abrieron fue un canal hasta el lago para traer a Abos hasta la ciudad de que vayan llegando unas cuantas semillas sí ahora aquí ya se nombra lo que es el proyecto Moonshade que es esto es una obra que no tiene en un principio sentido pero que permite pues a las a los hijos de Agawar a las semillas de Abos viajar a través del subsuelo hasta prácticamente cualquier edificio que tenga agua potable de Broome de hecho el visto bueno del proyecto lo da Solomon Garza el alcalde así que ya y ahí ya va saliendo el alcalde que por cierto en la aventura anterior sale a a darse bombo con los salvadores de la mina pero bueno sale un poco y aquí ya sale el nombre otra vez ya te hace te hace pensar ¿no? pero por lo pronto mis jugadores no habían sospechado de él hasta ese punto sí es que bueno sé que me repito pero es una de las cosas que más me han gustado de esta campaña y es que no es no hay cuatro no hay ni una sola trama y las cuatro tramas que hay se van relacionando entre sí y además te va dejando hilos perdón miguitas de pan de lo que va a pasar más adelante es decir está todo muy bien entretejido bueno y aquí tenemos la imagen del famoso cetro que está pues nada debido en cuatro partes hay una va capítulo 4 después de la de la mansión Velasco tenemos una una guerra de bajos fondos que es una me encanta este capítulo ¿eh? sí me encanta me encanta mucho tiroteo es que te rompe la tónica que ya tenías ¿verdad? teníamos mucha exploración te rompe es una balsa de aceite y de repente venga vamos arriba otra vez muy trepidante me gusta mucho sí además comienza de una forma bastante suave es decir hay un hay un gángster que ha probado la droga y tiene una idea de lo que va a suceder y comienza a sabotear la producción de droga ¿qué sucede? que a este gángster se lo cepillan pero además se lo cepilla un miembro de la propia banda y culpa la otra banda sí exacto cuando llega el cuerpo tiroteado tiene un papel con una dirección que es una dirección de un almacén donde ahí está la droga y sus últimas palabras recordemos que uno de los personajes jugadores es una enfermera que trabajará en el hospital es una súplica de que paren lo que se está haciendo sin decir exactamente el qué tenemos entonces a un gángster tiroteado por un miembro de su propia banda y cuando se realiza el el funeral de este de este gángster acude el capo de la banda que son los irlandeses y de sopetón sin que nadie se lo espere seguramente los jugadores tampoco aparecen también varios matones de la otra banda que son los italianos y se lían a hostias bueno se lían a disparos literalmente y está ya mis jugadores nos fueron a a al funeral por más que le insistís nos fueron al al funeral y bueno sí bueno luego se enteraron pero bueno pero bueno nos fueron y ya está tiramos improvisado un poco a 20 era un tiroteo es un tiroteo que es bastante mortífero hay thompsons hay escopetas pero el objetivo de los italianos por una vez no son los jugadores sino que es el capo de los irlandeses así que los jugadores tienen facilidad de para esconderse detrás de una lápida detrás de de un árbol y mientras que mantenga un perfil bajo pues no son objetivos de los disparos están bajos como que ni estábamos allí ya ves no se asomaron sí eso es a ver tú fuiste tirarte por otro lado de hecho fuiste a uno de los de los almacenes que los que estaban puestos una bomba y también fuiste al de al del que había en la afuera en los bosques donde vamos allí fue destroyer los mataste ahí a todos después de sacarle la información fue muy muy salvaje no podía ver que no podían quedar testigos la verdad lo de los migos los migos lo anulé completamente porque no sé a qué viene sí a mí es la vez utilizando estaban sacando agua del pantano donde se estaban manifestando abos porque ciertos componentes del mismo abos servían para para crear la droga y así se acercaba un poco más abos los migos los quité porque no no les veía hubiera estado el ataque guapo el ataque con la avioneta y los migos volando pero no es que no le vi no le vi sentido y la guerra de las bandas viene muy bien para el resto de la trama porque la policía está ocupada está habiendo problemas en la ciudad y ya todo eso de aquí para adelante es un problema que está ahí siempre presente a mí también la parte de los es decir la narración la trama tal como está escrita es que uno de los ingredientes necesarios para fabricar la droga plutónica la droga que están distribuyendo los irlandeses se la proporcionan los migos creo que no dice por qué los migos están proporcionando la droga ni a por el estilo y entonces hay un hay un gaster que contacta con los migos que les da los migos le dan el componente y es un porque es la única parte de la campaña que a mí me chirrió cuando la estaba leyendo pero por buscar una explicación pues si atraen a los abuelos dimensionales pues acaban con los seres humanos que a los migos les estorban porque a los migos lo que necesitan es cuanto menos humanos hayan molestando pues más son libres son ellos de explotar la materia prima del planeta pues a buscar una explicación sí pero bueno el libro en sí no da ninguna y entonces los jugadores por un lado tal y como está preparada este capítulo primero encontrar un almacén donde hay droga luego se dirigirán a un a otro sitio donde se está destilando donde se combinan los es decir primero perdón a un almacén donde se almacena antes de distribuirse luego a otro donde se está combinando los ingredientes y claro de ahí saltas a asaltar la guarida de los migos que los migos no están en llano sino que están en una montaña así que hay una escena que me parece otra genialidad solamente que bueno insisto la parte de los migos me chirría que es para acceder a la guarida de los migos necesitas un aeroplano un biprano que gracias al que tienes acceso gracias a un veterano de la primera guerra mundial si hay un club en Bloomfield no recuerdo el nombre y gracias a que los investigadores son unos héroes a rescatar a los mineros pues lo invitan al club y tal y pueden conocer a este veterano y poder ofrecerle su ayuda con la avioneta yo creo que todo esto es para poner una avioneta y enfrentarlo a los migos en vuelo pero la escena del migo dando pasadas atacando a la avioneta mientras que los de la avioneta están disparando al migo es no voy a decir que es épica pero sí que es como mínimo memorable pero es algo que sí a nivel de a nivel de narrativa me chirría por todos lados sí pero pero retomando un poquito lo que comentabas antes Marco creo recordar que este contacto lo tienes justo cuando salvas a la gente en la mina es decir que no aparece ahora si tiene el jugador que acordar de ostras teníamos un contacto de un tío que a lo mejor lo que decís un poco antes la amiguita de pan estaba ya sembrada en tres capítulos atrás en ese aspecto sí que hay un buen trabajo de planificación sí claro pero esto puede ser un desastre porque el tío falla la tirada de la pilota de avión el jugador le dispara al piloto esto no hubiera pasado seguro todo lo que cuando metes un combate cuando metes tiradas de combate sabes cómo empieza nunca sabes cómo acaban yo estoy seguro de que hubiera acabado así ¿verdad Juan? ¿verdad? vamos yo si tuviera que apostar dinero lo apostaría por el avión estrellado y todos muertos eso vamos no falla nunca y es con un cuarto de precipicio y vamos con cuidado y nos caemos imagínate Reginald Reginald el chaval indio que le ayudará crear unos porque explica un poco que su tribu su tribu los guampanoa fueron los que enterraron a Abos o lo rechazaron un poco crearon un sello y este sello se está debilitando por las acciones de Solomon y te explica que los jugadores tienen que crear un atrapasueño de todos mis jugadores solo lo creó uno porque sacó la mirada afortunadamente luego no lo usé para gran cosa pero bueno ahí estuvieron todos los días ellos intentando hacer un atrapasueño aquí bueno estamos viendo la ficha de Reginald Kehoe que es un descendiente de los indios que vivían en la zona de Brunsfyr antes de que llegasen los colonos la historia es que mucho tiempo atrás los chamanes indios habían creado un sello un ritual que habían mantenido a Abos o a Gawar preso o adormilado que es un sello que un hechizo que ha ido perdiendo potencia en especial gracias al actual alcalde de Brunsfyr que sucede en estos momentos cuando los jugadores comienzan a alejarse de la ciudad en la dirección donde están los los migos se pueden encontrar con este indio y el indio por un lado les les puede ayudar pero inclusive les puede puede llegar los jugadores pueden crear un atrapasueños que se usa en un ritual para que el jugador contacte con su animal totémico sí recuerdo que el que lo consiguió el animal era una zorra sí muy propio apropiado para su personaje este personaje aparece más adelante porque en el último capítulo cuando los jugadores seguramente se enfrentarán a Abbott o a Gawarn hay varios cursos de acción uno de ellos es restituir el sello que tiene preso a Abbott al trasunto a Gawarn y claro quien conoce el sello es justamente el último descendiente de los indios y aquí hay otra amiguita que es una ayuda que es una tarima que hay que preparar para la la celebración que tendrá lugar en la iglesia y tiene los componentes uno de los de los gastes tiene los componentes el conseguidor de esos componentes para fabricar la tarima hostia es verdad ahí tienes otra amiguita que la pone para más adelante si cierto yo le quité importancia todo lo posible pero mis jugadores sopesaron luego ya se lo olvidó bueno aquí si jugamos dos semanas después pues lógicamente se lo olvida además la campaña está pensada para jugar un periodo de un año yo lo reduje porque los jugadores van de un sitio a otro ellos no paran tienen que necesitan rápido darle un año además lo ven coherente porque yo tengo ese problema y lo que tengo es seguir tirando del hilo no me detengo un mes ¿sabes lo que te digo? sí y lo reduje y lo tuve que reducir porque no porque ellos van a seguir sí porque como además hay miguitas que te señalan a cosas que van a suceder más adelante si dejas seguramente si no se olvidan los jugadores pueden insistir en vamos a comenzar a investigar esto vamos a comenzar a investigar al alcalde y si sigues al alcalde por decir algo o si sigues al jefe de policía o si sigues a algún miembro de los fundadores hay piedra para ticar de hecho ya investigaron lo de Saro y no le di una fecha exacta porque era algo que se producía cada X tiempo y no existía una cronología muy exacta y lo dejé un poco así en el aire y cuando se iba acercando pues ya se iba dando indicaciones claro es que la campaña la campaña está planteada con una serie como con una cronología tú lo has dicho Ángel muy exacta el eclipse va a tener lugar tal día y teniendo en cuenta que los jugadores se pueden atascar no sé no sé te la juegas un poco o te la puedes adelantar yo eso no me gusta a mí en las partidas te adaptas tú a lo que vayan y ya está yo también quiero decir que no es la primera vez que Ángel nos acusa a nuestro grupo de ser demasiado suspicaces y yo quiero tener una petición formal aquí de que cuando hagáis el Orin Express yo quiero estar la campaña a partir de ahí me volví un hijo de puta rencoroso a partir de aquella campaña vale llegaremos llegaremos esa campaña ¿qué campaña más mala? no sé yo no la he jugado y sé que la comencé a leer pero la dejé y no me acuerdo qué tema y dejé pronto ahora no puedo opinar de ella hay traición traición dentro de una traición dentro de una traición dentro de una traición en cadena de las traiciones ya te da igual ya llega un momento el que no te traiciona sospechas dice este no me tengo eso es muy leal es verdad es verdad entonces ya sospecho de todo el mundo como un hijo de puta estoy claro por defecto por defecto van a por ti tú eres paranoico si en realidad están yendo por ti yo no es así la vida es así lo que hay bueno perdón que me he desdialo Marco perdón no hay problema a ver continuamos capítulo 5 la desaparición del heredero aquí tenemos un capítulo ahora después de una guerra de entrebandas un nuevo encargo sí un nuevo encargo que se trata de sobre todo de la trama principal de los fundadores es decir hay un uno de los miembros fundadores tiene un nieto Barry que ha desaparecido lleva ya un par de días sin pasar por casa luego descubrimos que tampoco también ha comenzado a no asistir al al colegio bueno al instituto es decir el siguiente año iba a acceder a la universidad y bueno obviamente el el padre perdón el abuelo pues contrata a los jugadores para que investiguen la desaparición de una forma sin llamar la atención a porque es un lo considera pues un un problema familiar ¿qué sucede? el Barry es un tiene sangre gul y se ha transformado en un gul prácticamente en un par de días esto es de la familia Parker ¿vale? y no quiere que trascienda la información pero uno de mis jugadores estaba ahí con el Jason Hansen pasándole algún dato o otro para intercambiarse información o sea que no vamos de hecho estaba artido en la puerta esperando que le dieran información ¿sabes? y claro que le soltaron información pero bueno y lo convencieron de que no publicase nada hasta el momento y vámonos así lo hicieron y luego hubo una escena muy graciosa con lo diré con con uno de los estudiantes uno de los personajes era un gaster se metió allí en el colegio al que asiste Barry y habló buscando uno de los compañeros y uno de ellos se quedó con él lo dejó tirado y le dije no si tal persona está allí y se fue corriendo porque quien buscaba era a él precisamente y no me acuerdo si Juan o Guillermo estaba en esa escena pero se quedó con una mala cara allí diciendo me la ha pegado un niño chico se quedó todo humillado y luego buscó al niño pero para pegarle dispuesto a pegarle un palizón además eso lo propone la trama vamos la aventura no es que yo lo inventara pero salió perfecto de hecho salió perfecto con la persona indicada se lo comió tontero la trama en este capítulo bueno tenemos a Barry que es un que se transforme en un gul y luego tenemos a su hermanastro Crider que que está buscando a Barry para usarlo como para extorsionar al abuelo para que le proporcione el fragmento del cetro de Niocta porque Crider el hermanastro se está transformando no te inventes el nombre Clayton Clayton vale entonces los teníamos apuntados bueno es decir es un problema es el el típico problema familiar pero además de toda esta el juego de cuchillos entre familia entre la misma familia hay un par de de su bueno de sus tramas de que alguien que da un saborcillo bastante interesante a lo que es la aventura a mí me llamó la atención la aparición del del profesor que tiene unas un sótano de sadomaso si tenía fotos y todo y cosas muchas lo importante es que el el autor bueno el libro de un autor de Plumfi que también se convirtió en un gull y aparte hay una desaparición dentro de esta trama aparte de la desaparición principal hay otra la del profesor Peabody ah si cierto que uno de mis jugadores se quedó solo en el manicomio y sacó todas las tiradas una tras una hasta sacar al doctor una tras una no falló ninguna al mismo el que le metieron la la gamba con el niño con el niño correcto se redimió si es decir hay en plan héroe vaya hay un profesor tenemos a un profesor que tiene una sala un sótano de sadomaso en el que abusa de los estudiantes entre ellos también abusó de Barry incluyendo fotos obviamente luego Barry cuando se transforma en gull se encarga de cobrarse su justa venganza y hay también es verdad la desaparición del profesor Peabody que es un ornitorrinco aficionado creo que era ornitólogo es un ornitorrinco es un ornitorrinco es un ornitorrinco ornitor de la sociedad ornitorlógica de Brunfield ornitorlógica de Brunfield que buscando por qué no llegan ciertos no me acuerdo de que no es decir unos pájaros que debían aparecer porque al principio al principio no hay una ayuda sobre el caso Cop ahí al lado hay una noticia sobre ciertas aves que no están anidando en esta época del año en Blumfield y mis jugadores sospecharon al principio esta noticia seguro que más adelante tiene algo que ver luego se olvidaron pero cuando salió esto se acordaron y supone que estos dos topos este profesor que había investigado aquello pues se encuentra con abos o con una semilla de abos y se vuelve más aves creo que es el propio abos y lo interna en Manor Peak donde un psiquiatra también forma parte de la iglesia y rendeta de la transmigración y lo estaba un poco pues estudiando yo te digo mi jugador fue entró allí saltó la valla abrió la puerta pasó desapercibido celadores sacó al tío abrió la puerta del tío le sacó la delidad de psicología se lo llevó allí cuando se topó con los celadores le apuntó con la pistola dijo que era de los irlandeses pero quiero decir no, yo soy de los irlandeses para confundirlo y se quitó del medio hostia sacó todas las tiradas y luego tuvo esa brillante idea bueno, brillante no porque yo le dije este va a ser de los irlandeses y dice sí, sí, sí soy de los irlandeses y se dio el pegote ahí y sacó al profesor y perfecto vaya toda esa trama sí, sí la hizo él solo además se quedó él solo por una tontería no me acuerdo qué fue hizo una tontería y se quedó él solo y es convencido de que tenía que sacarlo y lo sacó pero no y el escritor de Blumfy es Alan Priest Alan Priest que aparecerá más adelante en la cuando es la sala la hay hay un capítulo en el que es importante cuando el de la sociedad ahora me quedo en blanco bueno más adelante hay un coloquio sobre él sí, el coloquio la novela se llama El ansia por cierto El ansia, sí como la novela de Wally Stripper una novela como de vampirismo y esto aquí va de un bueno el tío es un hombre lobo pero bueno, sí puede que también se lo dejamos preguntado a Xavier si va por ahí también la cosa a lo mejor es un guiño sí pues seguramente porque ya serían varios guiños literarios no y también cuando tú escribes algo siempre ponen la referencia que tú te acuerdas aunque sea muy muy rebuscada bueno y él lo has dicho antes Marco en el principio del libro dice claramente donde se donde de dónde debe él para esta campaña todo lo que explicó Ángel cuando le preguntó de Randolph Carter que se imaginó que no sé qué eso lo dice abiertamente y me parece perfecto de hecho el ciclo de Randolph Carter como que parece que a la gente le cuesta más trabajo ¿no? todo el mundo se acuerda de la llamada todo el mundo se acuerda de de la sombra sobre Innsmouth y el ciclo de Randolph Carter que es maravilloso como que no se tiene tanto en cuenta y a mí me encanta sí, sí buenísimo te describe ciudades que y otra y otra y otra y otra y todas distintas y ¿con qué las comparas? que no puedes comparar con nada de esas ciudades básicamente el el ciclo de Randolph Carter se crea todas las tierras del sueño toda la mitología de las tierras del sueño se la crea en tres relatos así estaría defumado el Oscar imagínate bueno sí, sí te metía LCD te metía de todo pero bueno allá es menos más que se lo metías sí, sí ya hizo bien ya para nosotros ahí está Clayton Parker gran personaje que yo le puse que era también un gul pues no porque lo de la semilla me chirriaba y solo que tenía la transformación más lenta que al final se transforma allí en la subasta liando el taco y el tío era un aprovechado un vividor también buscaba el cetro le sacaba dinero al abuelo para llevar darse la vida padre diciendo que estudiaba derecho en Boston pero la verdad estaba todos días de juerga sí un personaje bueno vamos a ver ahora capítulo 6 nuestro amigo Chanda Putra casi nada bueno no hemos no hemos saltado no hemos saltado lo de bueno al final Barry lo encuentran los investigadores se dan cuenta de Torper K y luego hay otro problema con otro fundador porque ya vamos con el con el que queda porque el otro es malo malísimo a excepción de Michael Jordan y veces otra vez es malo William de aparte de Solomon vale están los Cameron que es el último fundador con los que los jugadores fueron a entrevistarse por sacar información sobre el cetro William el proyecto Moonshade y este hombre tiene un problema con su hijo también que es un adicto a la droga la droga plutónica esta y esta lo van a buscarlo a unos una especie de de almacén en el puerto donde los irlandeses pues venden la droga y la gente podía consumir para que no lo consuman en sus casas en la calle y el tío está tan colocado o lo ha colocado que viaja muy atrás en el pasado el perro de Tindal los tabuesos dimensionados lo persigue y cuando mis jugadores entraron pagando entrada previa el tío empezó a gritar porque le estaba persiguiendo al perro el perro le hizo acto de presencia le atravesó la cabeza con la lengua y salieron por patas y luego le contaron a Jason Hunter que había sido un ataque producido por por los italianos y que había un tigre de por medio se inventaron toda aquella historia muy bien y la verdad que fue terrorífica uno intentó disparar al perro de Tindal lo pobre de él pero al final huyeron es que y eso fue el único momento que puse un perro de Tindal ya al final no lo puse de ninguno si el cuarto el cuarto fundador se lo bueno lo remata bastante rápido este es para conseguir este es uno de los que tiene creo que este ya le había vendido a Macalistelo su trozo de hecho toma venga ya se lo había vendido exacto y dice venga los cámaros venga ya venga toma para ti no quiere para ti toma tuyo y ya está no me complique más la vida no me importa a mi hijo con enganchado si dice que su familia había caído en desgracia y bueno que necesitaba la pasta claro y ahí está la niña que en cuanto la puse pues todo el mundo ¿cuántas apariencias tiene? ¿cuántas apariencias tiene? desesperados 18 digo siempre me preguntan hacen bien vale pues ahora sí el capítulo 6 que es el capítulo de Chanda Putra este fue buenísimo ¿verdad Juan? te gustó Chanda Putra ahí está este vino a verme a mí mientras los otros estaban en el club creo yo porque yo estaba solo así que fue digamos en paralelo yo Chanda Putra yo indio indio un millón trescientos mil millones daba datos sobre la india porque se lo había aprendido sobre la india y daba esos datos yo es que no utilicé Randoscar utilicé un un habitante yadí vale y nos hinchamos de rey con Chanda Putra te digo qué persona había robado la ropa de una tienda de disfraces y todavía llevaba el precio el ticket con el precio colgando pero estabas muy satisfecho de haberme engañado sí, sí creo que te había engañado este este capítulo tiene bueno como suele suceder tiene varias partes en la campaña primero tenemos lo que es el simposio de Arien Priest ya lo hemos nombrado antes porque Barry antes de cuando se transforma en su casa del abuelo deja varias novelas muchas novelas son de Poe y de otros autores góticos relacionados con temas fúnebres recordemos que Barry se estaba transformando en un ghoul y uno de los autores del que tiene varios relatos varias obras es justamente Arien Priest y aquí se realiza un simposio una charla un coloquio sobre la obra de este autor en el cual seguramente los jugadores van a asistir además uno de los miembros que va perdón una de las personas que va a participar en este simposio es un un candidato a la presidencia de los Estados Unidos un demócrata no me acuerdo si era demócrata o republicano demócrata pero con lo que va a ser una charla en la que va a haber bastante vigilancia oficial que sucede que el Salomón Garza el alcalde que es del otro bando no es independiente creo independiente es independiente de hecho lo promocionan los cuatro fundadores es un tío que viene de ningún sitio nadie sabe nada de su pasado porque era predicador o algo así o eso firmaba él y lo impulsan los cuatro fundadores pues bueno creo que igualmente sí que era el Garza el que envía a cuatro hijos de Agawar es decir de Abbott con forma de araña para matar al candidato a los Estados Unidos en medio del simposio es decir os podéis imaginar un montón de gente en un principio desarmada porque los han registrado los miembros de seguridad para que nadie se calgue al candidato hablando sobre autores fúnebres y góticos cuando de repente aparecen cuatro arañas gigantes que comienzan a atacar a diestros y de siniestros dos de ellos dos de estas arañas van directamente a por el van directamente a por el candidato este candidato John W. Davis que fue miembro del Partido Demócrata político diplomático y abogado servió para el presidente Woodrow Wilson y murió en el 55 aquí mueren en el 24 ¿vale? pues nosotros los matamos antes bueno todos solos ¿vale? pero claro vamos yo no puse las bichos puse que había pasado algo y los jugadores fueron corriendo y ya se dijeron ya aquí es la segunda vez que vemos que algo ha salido por las cañerías y ya estuvieron más atentos vale pues mira yo no miré si era un personaje real o no sí sí yo lo busqué y bueno no era por la presidencia sino por el condado y tal para hacer una serie de conferencias hacerse notar para atraer votos a los demócratas vale bueno el caso es que durante el el final de esta bonita velada de gente hablando de autores y cuatro arañas atacando a listo y siniestro estarán es de esperar que los miembros de seguridad disparando a las arañas es posible que los jugadores usando algún arma de algún miembro de seguridad caído o usando sillas bastones lo que encuentran a las manos y chandaputra de la manga se saca un sabre o un machete y comienza también a atacar a los a las arañas como si como si nada yo esto lo quité lo quité lo quité qué pinta ahí entraron dos cartes en un simposio si lo que le interesa es recuperar a la nave qué hace allí no lo sé a mí es que me hizo gracia cuando lo leí ahí está ahí está el colega sí tu colega Juan yo chandaputra yo indio capitán tengo información sobre india un maquinar tío un maquinar al final lo dejaron tirar bueno al final no al final lo ya duraron pero estuvieron dejando tirado bastante tiempo bueno después había mucha cosa que hace por medio ya 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 por eso no si a mí me pareció juicioso me dio pena el hombre ahí esperando creo recordar corrígeme Marco que llega a comentar el autor que si los autores se atascan o tienen poca iniciativa en algún momento dado que Randall Carter se les puede llegar a aparecer en sueños sí exacto con ellos sí sí es un recurso que en la introducción ya te lo presenta como un recurso narrativo si en algún momento necesitas darle un poco de información o un empujón a los jugadores que Randall Carter es un soñador experto de hecho está vamos accedió a cada y estuvo conoció a los arcaicos y bueno te expones este recurso pero vamos no me hace falta yo por lo que leo la trama los jugadores tienen trabajo ahí para dilos de los que tirar como para no tener que recurrir a Randall además el Randall del el Chandaputra de aquí en las en la obra de relatos de Lovecraft no es del 24 es posterior es decir representa que Chandaputra o Carter cuando viajó de Yadid a la Tierra no solamente se equivoca por kilómetros ya que no quería ir a a Bromfield obviamente sino que y también se equivoca por años y viaja al pasado aquí podría ser que los investigadores lo ayudan a poder hacer funcionar su máquina de tiempo o lo que sea y a llegar a la reunión que tiene con Demarich ni alguno más para su testamento ah vale sí enlazaría con el principio de la novela gracias a los investigadores él consigue llegar a esa época a la que tiene que llegar a través de las puertas a través de las puertas la llave de plata bueno él pues después de esta bonita pelada con arañas gigantes y hijos de Abod el Chandaputra contacta directamente con los jugadores y les pide ayuda porque quiere recuperar una reliquia familiar la llave lo que es la llave de plata poca de los objetos mágicos más importantes que hay en la cosmogonía del Oscar está el trapezo de drovillante y la llave de plata entre los que más sí entre los objetos únicos más importantes e icónicos igualmente sí se menciona que hay varias llaves pero bueno nosotros solamente conocemos canónicamente conocemos una y es la de Randos Carter es como si te vienen y te dicen de ir a por el grial ¿verdad? una cosa como sí bueno ya te digo es que la llave de plata es súper poderosa porque te abre puertas a otros mundos no sé es como a otros mundos otras dimensiones y otros tiempos es como si yo te hubiera abierto todas las puertas toma esta es la llave y puedes ir a donde quieras si sabes usarla claro por eso la tiene la familia Carter así le fue a Carter de hecho Rand en el mitonauta explica que Randolph Carter en la descripción que da en Lovecraft es el mismo el mismo sí el personaje de Randolph Carter es un es un arte de ego del propio Lovecraft sí tú lo lees tú conoces primero los que luego te los lees o a la inversa y dices sí evidentemente de hecho él hace referencia a que Carter en los relatos de Carter hace referencia a que de pequeño tenía unos sueños muy vívidos y es lo que le pasaba a Lovecraft que él de pequeño tenía unos sueños muy vívidos y luego dejó de soñar sí y luego aparte tenía biblioteca de su abuelo que le vino muy bien es un tipo autodidasta sí con Carter sucede lo mismo el personaje de Carter es un personaje que se basa que de niño se inspira justamente también en su abuelo que también le ayuda a soñar le ayuda con los libros es decir sí Randolph Carter es un trasunto un arte de ego del propio Lovecraft y ahora que Guillermo ha mencionado el Crial hay la Aurora Dorada que nosotros la jugamos es un libro que está muy bien traduje me gustó mucho todas las aventuras y ellos llegaron a poseer el Crial pero luego lo perdieron claro lógicamente pues no le quedó más remedio pero llegaron a tenerlo y la historia estaba muy bien no tiene nada que ver con los templarios ni nada pero estuvo muy guapo a Dani le gustó mucho a ver si se conectara cuando algún día llegamos a ese libro porque a él le gustó bastante esas tres cuatro aventuras en Inglaterra bueno seguimos seguimos bueno pues Chandaputra les pide ayuda al principio es todo un poco de eso es Maxina porque lo que va a hacer el Chandaputra es ofrecer a los jugadores visitar su casa les va a pagar el conoro traído de Yadid aunque ellos no lo saben los jugadores me refiero y van a hacer un trance en grupo en el cual bueno está por aquí explicado y que los jugadores pues hacen un viaje astral es todo un narrativa es decir el director de juego se va a cansar de escribir y de leer los jugadores no tienen mucha no tienen prácticamente libertad y lo que van a ver es al al capataz de la mina el coger el la llave el momento en el que estaban limpiando los accesos al pozo como el capataz le da las llaves posteriormente el capataz que es miembro de la iglesia de la transmigración le da la llave la llave de plata a a Solomon Garce a Solomon el el alcalde así que ya queda patente de que lo que han de hacer los jugadores es si quieren ayudar a a Chandaputra a introducirse en la casa del alcalde y robar la llave que es lo que donde está gran parte de lo que es la chicha de este capítulo nosotros lo que hicimos yo lo que hice fue Chandaputra utilizaba esa misma droga en una dosis menor y más controlada para viajar hacia atrás hasta el día donde se encuentra la llave y luego seguir los pasos de la llave que se lleva a Solomon pero a Solomon no se le ve porque se supone que un hechicero poderoso causa la aura de los que le están vigilando desde el futuro y oscurece su rostro pero lo ven ir a una determinada dirección que es su casa y le ven el anillo de oro con el sello de la ciudad y empiezan a investigar y ahí van a la casa al lado de la casa que fue el primer hubo dos asaltos en mi caso el primero fue un desastre y el segundo fue salió bien pero hubo un problemilla que ahora comentaremos la casa que está el plano está genial también así exacto lo iba a decir yo sigo insistiendo es decir yo siempre he sido un fan de los planos es decir un plano te da una visión y una imagen en una sola hoja que describiendo podría ser tediosa y los planos de esta campaña son la visión que tienen son perfectos otra pregunta para Xavier ¿cómo lo ha hecho? ¿con AutoCAD? ¿con qué lo ha hecho? porque están perfectos perfectos le aparecen en mapas de Brunford los creó Tania Gómez pues a ver cómo lo ha hecho Tania porque está muy bien aparecen en la lista de créditos todo bueno mapas perdón mapas interiores José Calvo a Oren y mapas de Grunfied Tania Gómez pues que nos lo diga estos los planos son los mapas no los planos ¿cómo lo han hecho? estaría bien saberlo que nos lo diga hombre y bueno lo que es en la en la casa está la llave guardada pero además hay pues se puede obtener un poco más de información de manera de que bueno si ya los jugadores no han comenzado a sospechar del alcalde pues con lo que se encuentran en la casa ya pueden comenzar a a sospechar más a sospechar bastante más el alcalde que vive en Hiltop que es una zona bien rica donde viven mayormente los fundadores y el y el jefe de policía curiosamente porque está comprado y claro un barrio que está vigilado y demás los jugadores se metieron me acuerdo que se metieron por el sistema de cantarilla porque allí justo había un se había abierto un desvío para hasta el pozo donde está donde está la casa que pasa ellos primero entraron vieron que salía el pozo y en el pozo hay una caseta con ciertos libros y dijeron bueno mañana venimos pero ninguno se había ocurrido pensar que bueno y del pozo de la caseta como salimos se dieron un candado por fuera rompieron cristal formaron ruido se cayeron vino la policía a dos bueno pillé a dos creo recordar o uno y a la cárcel dos cayeron para la cárcel y dos no escapamos es verdad había dos que se habían quedado en el pozo que fueron los que pasan y los otros dos pumban la cárcel a espera de a ver qué pasaba ahí perdimos a dos jugadores porque no prepararon bien el azarto vaya básicamente si es un asunto que la casa en un principio no está muy bien no está especialmente bien vigilada aunque tiene guardias mágicas es decir si tocas ciertas cosas aparecen ciertos celes lo cual ya te dice que el alcalde no es trigo limpio obviamente porque si comienzas si abres un armario y te sale un carroñero a estrar es que esa persona no puede ser muy buena pero además como que está en la zona buena y el jefe de policía está comprado si hay una alerta pues la policía viene muy rápidamente de hecho una cosa que no hicieron fue vigilar los movimientos de servicio y eso es esencial vigilar los movimientos de servicio a ver qué hora están si puede yo que sé coger a uno sobornarlo o incluso amenazarlo o cualquier cosilla pero bueno ellos creían que por el pozo ya estaba todo hecho y que va la planificación no fue la mejor en el azar no pero bueno a veces pasa totalmente y y si no les piensan que perdón no digo que los otros jugadores vieron que la puerta estaba cerrada esto abrimos la ventana ya rompieron de hecho luego tuvo que haber tuvo que haber un segundo asalto que volvieron a entrar por el pozo y me parece que eran cuatro uno se adelantó bueno iban en línea ¿no? son muy formales uno uno ya iba bueno uno ya iba ya había más presencia de policía porque ya había un intento de robo allí el solo mono sabía el qué que habían intentado robar pero la policía estaba más más presente entonces uno de los jugadores entró en la casa subió para la segunda planta porque ya sabían dónde estaba lo que andaban buscando subió sacando discreción y demás el que le seguía pues sacó una pisa en discreción y tiró un jarrón allí en mitad del salón y claro espérate que esto es gracioso el tercero se quedó en la puerta de de la cocina que daba al salón allí diciendo coño que este ha hecho ruido otro estaba fuera y y fue buenísimo porque porque el que el que se había entró la policía por la puerta principal vio a una figura en la oscuridad allí en medio la apuntó con las pistolas y con la linterna el otro el que estaba subiendo la escalera tiró discreción y siguió subiendo la escalera como como si nada diciendo aquí no me han visto yo me quito del medio pero voy en busca de la llave y y el y el que se quedó en medio hizo el tonto dijo levantó las manos hizo así como si fuera cogerse aquí en mi casa fue así como si fuera no no yo policía no como si fuera a desenfundar y claro la policía disparó al bulto dice que no que es injusto que la policía dispara las piernas no la policía no se den ni pregunta ni nada va a disparar al bulto y bueno claro lo tiroteé 3-4 disparos allí pues muerto y no se quedó chafado el pobre me has matado esto es injusto yo no iba a desenfundar como que no digo además te he dicho tira discreción y has fallado si hubiera dicho no si no voy a desenfundar para que voy a tirar discreción yo tengo las manos en los altos tiro discreción falló para que la policía entre las luces y la oscuridad no lo hubieran intentado desenfundar pero claro la policía que va a hacer en esa situación pues dispara estando en la casa estando en la casa del alcalde con en la casa del alcalde que ya han asaltado antes con otro con otra persona que está intentando asaltarla en los años 20 con el jefe de policía con el jefe de policía comprado ya ves tú ponte en tu situación tú entras en tu casa y tú tienes una pistola tú te vas a poner a preguntarle yo disparo donde dé mirad mirad lo del Floyd este que se acaban de cargar en Estados Unidos y siguen pasando pero sí es hoy en día además bueno fue lo de menos no pero lo que digo que no tiene razón pero conforme lo narraba Sánchez parecía una película de Peter Sellers de la pantera rosa de Edward es que tú no estabas delante pero Joaquín se puso a llevarse las manos al cinto como si fuera aquello verdad Joaquín vas a fundar por ti la discreción y luego me dice que no que no iba a hacer eso y digo sé sincero contigo mismo y bajar de fundar de san fundar aquí lo sabemos todos te está engañando a ti mismo nada más bueno venga vale pero que la policía no dispara la policía dispara donde tú quieras al burto ya está y el otro que estaba en la cocina salió corriendo la policía se dio cuinda y escapó me parece que el personaje Guillermo o no a este este que escapó sartó la valla pero ya en la patrulla que había por fuera lo encontró y lo metieron también en la cárcel ya había tres en la cárcel éxito total amigos pero el que había subido se hizo con la llave porque ahora me acuerdo porque Juan la vio en el trance consumiendo la droga vio donde estaba la llave se hizo con la llave quité el símbolo arcano quité la serpiente quité se hizo con la llave y se fue se quitó de en medio perfecto hizo lo mejor no llama la atención y claro el otro pues fue todo lo contrario pifió luego delante del policía se puso ¿qué vas a hacer tú con la policía? dejarte a tiro y fuera con todos los que hay más es absurdo te da ya está te entrega y listo sobrevive y ya está para luchar todo el día claro bueno pues después de conseguir la llave el capítulo no acaba sino que para arrancar con sí bueno para acabar con con la línea de Chandiaputra con la línea de Carter la trama de Carter me refiero el Carter les explica que el el Dol es decir la gruta redonda que ellos han encontrado antes por el capítulo 2 en el terremoto la pared extraña que han encontrado en el terremoto cuando estaban entrando en las minas son de un ser el Dol que seguramente ha creado un que bueno esto creo que se lo inventa el autor que cuando muere cree una cría y el Chandiaputra es decir les explica que teme de que haya una cría de Dol suerta en las minas de hecho en ese momento si miran los periódicos las minas están comenzando a ser readecuadas para volver para abrirse de nuevo al funcionamiento y hay algunos mineros que han comenzado a decir a quejarse de que escuchan ruidos de que se sienten observados y hay alguna pequeña quizás hasta alguna desaparición que es la cría de Dol que ha comenzado a persiguir a los mineros así que lo que es el capítulo y de hecho la trama de Carter supone regresar a las minas posiblemente pueden acceder por los pozos principales pero lo más lógico es que accedan por el pozo secundario para evitar entrar por la puerta principal donde están los mineros y encontrar lo que es la cría de Dol que los Dol son seres vuelvo a insistir terriblemente grandes es decir son grandes hasta para Tulu pero aquí nos presenta una cría que es una cosa pequeñita que aunque es peligrosa digamos que es un enemigo que es con la suficiente potencia de fuego es abatible bueno ya te digo menos mal es que un Dol es que imposible de matar una bomba nuclear el que no conozca el tamaño de un 2 pero por ejemplo en la guerra de galaxias el halcón milenario donde se mete en un asteroide y sale del bicho persiguiéndolo que sale de sus fauces pues algo así o más grande la nave es diminuta la nave es diminuta y el bicho va a engancharlo pues eso para que sea con una idea cualquiera de hecho una cosa que quería comentaros pero preguntaros a los que sabéis esto que lo he comentado un poquito antes Marco esto que cuando un Dol muere crea inmediatamente en su interior un huevo por una cría esto es canon o esto es un no no en la los doles aparecen solamente me suena que en dos relatos de Lovecraft uno es la puerta de la puerta de la plata si exacto uno es a través de las puertas de la llave de plata cuando dice que los doles destruyen planetas básicamente y la otra se nombran en la ciudad en busca de la ciudad del sol poniente cuando hay un te explica que hay un abismo de los huesos que hay doles está rando el kart en el mundo subterráneo tiene que subir por una escala que es kilométrica y nota como entre los huesos sale un dol y asciende la pared y él re roza y le está rozando durante minutos tú imagínate y el tío aguanta al tipo ¿sabes? y eso te esté rozando una criatura kilométrica enormísima y el tío ahí engancha la escala sin poder moverse para que el bicho no se dé cuenta de su presencia y se lo coma también aquí en la campaña creo que es una disertación que hace Chandaputra es decir el autor el que es que cree o piensa que el huevo que el dol solamente pone un huevo es decir cuando muere porque si no los doles son tan grandes tan poderosos y además pueden viajar entre planetas que ya habrían devorado todo el universo de hecho fíjate tú la cría la cría el tamaño que tiene 55 55 mayor que un elefante en la última edición de las tierras del sueño que no está en español aparecen unas criaturas que se llaman hormigas león ¿vale? estas hormigas león cazándoles así que sí, sí cazándoles lo estoy leyendo su fuente principal de elementos es el dol vale así que imagínate las hormigas león lo que son o muy bueno sí o muy numerosas o muy grandes son las dos cosas bueno también son traicioneras por lo visto vamos si buscas la imagen bueno si un día llegamos son un bicharraco enorme y feo de cojón lo miraré lo miraré busca lo miraré esa criatura no me sonaba página 114 de de la tierra del sueño pero la traducción no el libro antiguo no me suena con lo que en la edición de yoga international no ha de salir no ahí no sale no sale esto fue un añadido y están en el valle de naz que está en el mundo subterráneo no ve así tienen que ser vale bueno pues va que ya nos ya nos queda menos capítulo 7 7 de 9 la fiesta del fundador ole ole sí esta es vuelve a ser es que vuelve a ser a mi me parece genial es una una vez al año los fundadores en este momento ya solamente hay uno que sea ricachón que es el Mackenzie Williams el Mackenzie Williams realiza una cena de beneficencia en un principio se supone que si los jugadores no se lo pueden pagar será el Parker el otro fundador que queda el que subvencionará a los jugadores es una es una cena de beneficencia es decir se va a cenar bien hay torneos de dardos hay torneos de petancas hay varios actos sociales incluida una subasta de objetos no mágicos por cierto ¿qué sucede? sucede que por un lado además de todos estos actos sociales hay un miembro de la hay un miembro de una doncella de la casa que está casada con uno de los mineros que salvaron los jugadores en el en el segundo capítulo cuando hubo el derrumbe la doncella esta dice a los jugadores de que el señor mackenzie no estigó limpio y con su ayuda revelación ya pero bueno pero con su ayuda les facilita el acceso a los pisos superiores que están vigilados allí y también también les ofrece pasteles ¿eh? les ofrece pasteles puedo hacer todos los días un pastel es verdad es verdad es verdad es de acuerdo es de acuerdo eso sale lo de la mina de hecho aquí está el Carlos Bonucci que está invitado y y la unos federales están allí presentes de hecho esto sirve bien esto viene muy bien para cuando se produce la segunda subasta la que es secreta haya un tiroteo abajo y se lía el taco para que los investigadores puedan mientras se lía el taco arriba también y está muy bien sí exacto es decir uno de los participantes en la cena de gala es justamente Carlos Bonucci que es el capo de la banda de los irlandeses recordemos que los que están vendiendo la droga son perdón Carlos Bonucci son de los italianos recordemos que los que están vendiendo la droga son los irlandeses y resulta que en medio de la cena llegan los federales no los federales llegan creo que dice un par de furgonetas de federales poca broma a llevárselos a Carlos Bonucci el Mackenzie interviene y le pide la palabra al capo de la mafia de que se va a entregar cuando acabe la cena para que no rompa la velada y bueno los federales aceptan esperar al final de la velada para llevarse al capo que sucede que hay una segunda subasta ya privada en la que solamente hay una 10 o 15 invitados de que sí que son objetos mágicos que se realiza creo que era en el ático aquí la primera la primera subasta antes de que pasemos a la segunda donde sale una de las del museo Elena Meilareta que es subdirectora del museo de arte de Bloomfield que es la que reactiva en los investigadores de la idea de que algo se ha hecho mal con construcciones Velasco con las propiedades de Velasco porque aquí están apareciendo cosas que pertenecían a Velasco y que según ellas deberían pertenerse a la ciudad es decir que las propiedades de Velasco pasaron a mano del ayuntamiento y el ayuntamiento se la vendió se la cedió a a a McEasy William o a precio de sardo o gratis y por eso McEasy cada vez tiene más poder y entonces aquí es donde pueden ya a través de ya pueden a partir de indagar para meterle mano judicialmente a Solomon Garza que es lo que hicieron mis jugadores no me acuerdo si esto era de la trama o que yo lo metí así para aquí Elena que es el subdirectora del museo de arte de Brunfield se queja de que uno de los objetos que se venden es una estatua griega clásica de Venus no sé si se verá en la lista de objetos que se subastan los que tienen un asterisco delante son de la casa de Velasco es decir los jugadores lo conocen porque lo deben de haber inventariado que sucede que la subdirectora del museo de arte se queja de que la la estatua griega clásica no debería estar en una colección privada sino en el museo claro según ella que pertenece a la ciudad o debería pertenecer a la ciudad bueno así bueno lo que iba a decir gracias a a un miembro a una doncella y a una aprendiz de doncella aquí ya tenemos los jugadores tienen acceso a las plantas superiores de la casa de McKenzie poca broma pudiendo acceder a su despacho lo cual hay información bastante interesante incluyendo estudios médicos de diferentes hospitales ninguno es de Brunfield en el cual todos tienen el mismo resultado el señor McKenzie creo que era un cáncer en estado terminar y todos los hospitales ninguno de Brunfield nadie en la ciudad lo sabe le dan como mucho a lo sumo unos pocos meses de vida está muy malito está muy malito y luego pues en el desván han iniciado una zona en la cual hay unas hay nada unas 10-15 sillas y se va a realizar una una subasta de objetos ahora sí mágicos de verdad bueno esto está bien porque uno de los jugadores se quedó en el estudio buscando cosas que no tuvo éxito no encontró la información pero otro se fue para el ático dice uy la escalera porque está bajada y se encontró con la silla allí dispuesta y dice uy aquí va a pasar algo y se escondió sí porque es claro es el ático es decir está todo lleno de cajas de polvo y en medio hay 10 sillas muy bien limpias puestas en orden delante de una mesa en la que aún no hay nada obviamente aquí va a pasar algo y como que es un ático te puedes esconder con relativa facilidad entre la oscuridad y los cajones y observar la subasta que va a haber que en la subasta más adelante se nos indican los objetos que se van subastando aquí tenemos bueno aún no se ve lo que es la subasta clandestina con los diferentes objetos que se van a ir subastando el precio inicial y el precio final pero esta subasta no va a finalizar antes de que finalice el Clayton Parker el segundo hijo de Parker el que en la trama principal es medio semilla de Niocta ofrece poner en subasta su parte del fragmento del cetro su interés no es deshacerse del cetro es ver quién subasta por él para poder identificar quién tiene el resto de las partes el que subasta por él obviamente es el Mackenzie que quiero recordar que Playtop pide 100.000 dólares de entrada y el Mackenzie le rebaja a 5.000 a 5.000 o 10.000 como si no estuviera claro que el Mackenzie es el que va detrás de los de esto y ella cuando se transforma y bueno cuando ahí empiezan las hostias el jugador que estaba escondido pues se metió ya por medio y al final se quedaron los cetros sí claro aprovechó porque el ghoul bueno en mi caso el ghoul ha tocado Mackenzie lo destrozó lo guarda partas que echaron lo harto del ghoul vieron el objeto dorado pues ya le perdió al río yo me llevo el objeto dorado en el mercado negro el ghoul para acá el ghoul para allá el otro que subió corriendo el otro que estaba en el despacho pues subió corriendo a ver la gente bien trabajó había un tiroteo entre italianos y los federales en fin un caos y consiguieron quedarse con el centro salió jugada en lo que es la campaña tal como está pensada cuando Mackenzie le rebaja de 100.000 dólares a 5.000 el Krayton pues no se lo toma muy bien y amenaza y entonces es agarrado por algunos de los matones que obviamente están en la subasta clandestina en esos momentos es cuando la la transformación de Krayton en semilla de Niocta aquí tenemos el perfil se desencadena totalmente es decir de hecho en ese momento se aparecía con una cabardina de cuello alto tapándose el cuello y parte de la cara porque parte de su cuerpo ya se había ennegrecido y claro cuando se transforma pues alguno de los matones saldrá corriendo luego mata a Mackenzie aquí tenemos la muerte del fundador más poderoso y luego lo que es la semilla de Niocta desciende acabando con todo aquel que le ataca para abandonar la mansión claro cuando llega la planta baja llegan los gritos del caos y recordemos que tenemos a los federares y a los matones del otro capo bueno del capo italiano mirándose de reojo que obviamente es cuando aparece el monstruo pues eso acaba en una sarta de tiros de hecho aquí tenemos una bueno ahora se verá una una ilustración lo que sería la semilla de Niocta bajando a la planta baja las semillas no las que hemos visto las de las de Agawa no estamos conseguidos no esta ilustración no es la mejor los hombres sí pero los porque los monstruos bueno los migos sí pero estas las semillas no me han gustado a mí me gustan las que aparecen en la casa de Velasco a mí tampoco tampoco me gustan las Velasco y aquí tenemos pues lo que sería el fin de de la trama de los fundadores porque el Mackenzie que era el fundador más poderoso que estaba detrás del cetro fallece si o si a manos de la semilla tenemos el Cameron que ya ha caído en desgracia el Velasco que ya no existe y el Parker que ya no que es el que menos tiene que ver en la historia este es el final de la trama de los cuatro fundadores y del cetro el cetro con un poco de suerte puede acabar en mano de los jugadores que es un objeto mágico que se puede usar en el capítulo final sí sí como título final que yo varié que lo porque utilicé los subterráneos de Danwich ah vale porque claro es que Danwich no viene aventura en sí y como lo estuve relacionando toda la campaña con Danwich y aquí esto último ya varía bueno no lo que la iglesia en Rendeta pero el enfrentamiento con Abos fue en Danwich vale bueno ahora llegamos bueno pues tenemos aquí la iglesia de la transmigración capítulo 8 8 de 9 va mal letra bueno en este momento que estaba mirando las notas que tenía vale en este capítulo seguramente a ver si los si los jugadores aún no sospechan de la iglesia es que algo están haciendo mal su vida es errónea sí en este capítulo los jugadores tienen la posibilidad de adentrarse en lo que es la lo que lo que es la iglesia arranca cuando uno de los miembros de la iglesia aparece muy bueno perdón perdón primero desaparece hay un trabajador de la presa de Brunfield que desaparece que es un seguidor de la iglesia digamos que lo traen a la iglesia y lo meten vamos lo meten para eso para que se fijen un trabajador de la presa hidroeléctrica y lo utilizan para eso la narración indica de que lo que es la iglesia igual tiene 100 o 200 miembros feligreses pero solamente hay una veintena que saben realmente lo que está sucediendo sí el círculo interno el círculo de la amistad el círculo de la amistad bueno la aurora dorada también pasa lo mismo un círculo interno y un círculo externo y lo atraen para eso el tío quiere introducir mete un poco más cabeza y lo que lo van a utilizar para certificarlo igual que hicieron con el niño porque se acerca a la fiesta de Saros a este a este miembro el miembro descubre lo que está sucediendo y lo atrapan entonces la bueno obviamente cuando no aparece contratan la familia contrata la mujer contrata a los investigadores porque la policía les va dando largas cuando los jugadores comienzan a investigar recordemos que el desaparecido trabaja en la presa uno de sus compañeros le dice que al principio era alguien que hablaba muy bien de su familia el típico padre de familia pero que en los últimos días o semanas había comenzado a hablar mucho de las actividades que hace la iglesia la iglesia además de además la hacer acciones de cara a la sociedad es decir hace clases de apoyo a los estudiantes hace clases de bordado es decir senderismo y otras cosas que son públicas pues este ferigrés había descubierto lo que hacía los el ciclo interno el ciclo de la amistad y lo han aprisionado cuando los jugadores comienzan a investigar a mostrar a husmear en lo que es la iglesia al día siguiente el cuerpo aparece suicidado tirándose como si se hubiese tirado por la presa ¿qué sucede? a los jugadores no les dejarán ver el cuerpo al final pueden acceder al cuerpo si van con la mujer y verán que bueno que ha sido maniatado que el cuerpo lo han tallado le han hecho con un cuchillo símbolos similares a los que tenía el niño del primer capítulo del primer capítulo una vez más hay miguitas que van relacionando hechos de los capítulos anteriores con este al final bueno es de esperar que los jugadores acaben intentando acceder a la iglesia y en la iglesia pues está a ver lo que yo no sé después de todas esas tramas anteriores que los jugadores ahora mismo están metidos están con la mierda hasta el cuello ¿cómo se van a poner a investigar ahora la muerte de un trabajador de una central hidroeléctrica? bueno en este momento por un lado la guerra de Lampa prácticamente se ha acabado porque el sí pero los el capo de los italianos está en en Tejas la línea de los fundadores fundadores de la ciudad también se ha acabado no hay está el es decir no hay muchas más tramas o hilos en los que investigar lo que esto el cárter y las minas ya se han tranquilizado sí pero vamos ya ellos ya saben que todos o deberían saber que todos ya están en la iglesia ya van a ir a la iglesia si hubiera sido antes pues yo lo vería bien pero con todas las cosas que tienen por medio yo para que les metí esto otra vez esto puede ser una investigación paralela sí también puede ser que los jugadores vayan a la iglesia de porque sí van a ir es que ya van a estas alturas a estas alturas seguro que se han metido ya claro claro y bueno otros sospechantes de la iglesia hablaste con el sacristán pero claro incluso buscaste y entraste con un acceso que no encontraste y lo había donde se habían llevado el niño pero lo había muy oculto eso sí y ya habéis sospechado y lo que quedaba era la iglesia y sabéis que él solo es un hijo de puta de hecho él se fue la fiesta anterior la fiesta fundadora se fue antes porque tenía que preparar la fiesta esta y ya sospechabais totalmente y era lo que os quedaba claro eso ya iba a decir yo pues ya por eliminación ya no quedaba más sitio lo que hay claro claro y te metes esto ahí pues yo creo que es por si el guardia los que lo utiliza por si no han dado con la clave todavía o no han sospechado de la iglesia pero para mí está bastante claro que aunque tarde es la iglesia es la iglesia y más llamándose el círculo de la amistad es que me pone el círculo de amigos de Churlu y sospecho menos el círculo de la amistad lo del círculo de la amistad en un principio solamente lo conocen unos 20 feligleses que son los más el círculo de la amistad fanáticos bueno de hecho son los sectarios realmente el resto son unos engañados sí el nombre un poco gay el nombre ciclo de amistad ahí dentro se folla pelo te lo digo yo bueno sí también lo hacen qué asco de gente no quiero entrar en ese club también lo hacen es decir te explican aquí tenemos la vista del sótano es decir te explican los diferentes ritos que se hacen porque si el director de juego quiere sacar algunos y hay algunos que dices uff esto puede ser desagradable ya solamente de narrarlos ahora es cuando le pueden echar mano al jefe de policía mis jugadores no lo hicieron pero bueno ya sospechaban de él vale y además tenían tres en la cárcel y no podían estar ya liando si investigan más tenían tres en la cárcel que yo lo iba a sacar de aquella manera cuando la fiesta porque también surgieron pues ya surgieron termillas de abos por todas las cañerías de todas las casas e incluida la cárcel y allí el McKin el McKin no el Kigan que era el el poli bueno pues lo ayudó a escapar para que las bestias no la mataran mientras las bestias se los comían y escaparon fueron a la armería la rompieron sacaron su arma mataron a los bichos salieron corriendo y fueron en busca de sus compañeros a la iglesia porque ya sabían que la iglesia iba a pasar aquella fecha lo tenían muy claro lo de meterle mano al jefe de policía que es bueno una de las piedras en el zapato de los jugadores durante toda la campaña es porque en ese momento ya se indica de que el jefe de policía si se desigue suficiente por las noches se ve de que bueno realiza su vida con normalidad de que es un hombre ejemplar que se preocupa por sus conciudadanos etc querido que trata bien a su familia etc etc pero que por las noches coge se va y resulta que tiene una segunda vida a las afueras con una una periquita creo que era con una persona con una mujer que vivía en una granja incluyendo un hijo claro esto le pegaban el marido sí era una una mujer que vivía en una granja que antiguamente le pegaba el marido hasta que el joven policía se puso entre el medio y acabaron que se calentó la cosa y acabaron con el marido maltratador y antes de eso ya se había establecido una relación íntima entre el policía y la mujer que sucede que el policía se casó por conveniencia con otra persona para poder ascender y mantenía esta segunda familia con un niño incluido a las afueras claro esto en las en la sociedad cerrada y crasista y tradicionalista de Massachusetts porque Brunfield representa que está en Massachusetts significa la caída en desgracia de forma directa los jugadores no descubrieron esta parte pero bueno tampoco insistí mucho porque es un detalle menos y también tenían muchas cosas es que aquí en esta campaña tienen muchas cosas hay muchas cosas por hacer muchas cosas y es imposible estar en todo es decir sacrificar tiempo y más teniendo a tres compañeros en la cárcel y ya nos vamos nos esperamos investigamos lo que podamos de lo que va a pasar en la fiesta nos presentamos en la fiesta y que pase lo que tenga que pasar que el garzón tenga que salir y eso es lo que hicieron ya desesperado a mí lo que me hace lo que me gusta de esa parte de de esa puntilla de la trama es que si los jugadores descubren la doble vida la doble familia del jefe de policía pueden hacer varias cosas si la hacen pública el jefe de policía se acaba suicidando lo cual provoca un vacío de poder en la policía y esto afecta al capítulo posterior pero si se lo comentan al policía bueno al jefe de policía este les explicará que sí que tiene una doble vida pero que también lo sabe el alcalde y que por eso lo tiene básicamente agarrado por los huevos que el jefe de policía en sí no desea apoyar al alcalde y en esos momentos es cuando si los jugadores están dispuestos a ir contra el alcalde que obviamente están seguramente ya estarán deseosos el jefe de policía se transforma de una piedra en el zapato a un aliado bastante poderoso porque supone supone tener de tu parte a la policía directamente en mi caso como los que estaban en la cárcel pues el alcalde los visitó diciendo que bueno que sabía lo que el alcalde creía que lo que iban a festejar era la fiesta esta la invocación no busca la llave y fue a amenazarlo y habló con el jefe de policía se enteraron en la conversación y se dieron cuenta de que el alcalde controlaba al jefe de policía lo tenía por algún lado lo tenía pillado y luego cuando ya pasó la invocación ya se suicidó directamente para que claro se suicidó porque claro ellos no pudieron interactuar con el jefe de policía pero bueno se suicidó y ya está porque había ayudado a que en Blumf hubiera una masacre con los dichos aunque no lo supiera pero vio la realidad y que había estado colaborando y te quitó del medio y un balazo en la cabeza lo de la masacre aparece ahora bueno de hecho no lo he dicho al principio del capítulo ya indica de que este si hasta entonces la mayor parte de los capítulos era un poco iniciativa libre aquí ya dice que este capítulo debía empezar una semana antes del 24 de enero ¿por qué? porque el final del capítulo coincide con un con un eclipse si una eclipse que es de Zaro y que tienen que prolongarlo si la iglesia aquí mediante la droga y por eso aparecen me parece que eran seis abuelos dimensionales una barbaridad y un golem de Agawan aquí fue muy gracioso porque cuando los jugadores se infiltraron entre la multitud que estaba cantando yo puse que era un hechizo para alargar de eso en vez de la droga y todo el mundo empezó a acercarse a Solomon mientras quien estaba en lo alto de la tarima era el sacristán y todos iban a por Solomon acercándose entonces el golem se supone que es Solomon que se echan encima los hijos de Agawan y formé golem pues yo puse sacristán porque sabía que todos los jugadores iban a por Solomon de hecho fueron a por Solomon y aquí es donde surgió el héroe inesperado el PNJ el Jameson Hansen que estaba ahí en medio para ayudar a los jugadores y se lió a Cate y le metió dos Cate que lo tumbó vamos a lo Tyson vaya lo dio seco mientras que el otro creyendo que los hijos de Agawan se estaban devorando al sacristán cuando se levantó en forma de golem ahí es cuando ya empezaron los problemas bueno lo que es la narrativa la idea de la campaña es que la iglesia de la transmigración lo que intenta es crear un lo que cree que están haciendo es crear un segundo Jesucristo durante un eclipse se invoca bueno a Agawan es decir a Abbot para crear un segundo Jesucristo ¿qué sucede? el ritual necesita más tiempo del que dura el eclipse así que la droga plutónica lo que hace es alargar el tiempo del eclipse en ese momento es cuando el el Salomón Garza es el creyendo que se va a convertir en un segundo Jesucristo es se combina sin que lo desee con diferentes hijos de con diferentes crías de Agawan que es la ilustración que aparece aquí ahora en la pantalla que bueno esto ya es directamente en medio de la calle sí sí así vamos aquí es tirada de cordura general el ritual no tendrá éxito porque llegan unos invitados inesperados en principio que son los seis sabuesos dimensionales los seis perros de Tíndalos poca cosa que lo que hacen es atacar a los que están manteniendo el eclipse es decir a los que han tomado la droga como que el ritual no tiene éxito el golem que se crea que es medio alcalde medio crías de Abod se larga a través de las cravagueras pero claro durante esto estamos teniendo a los a los seis sabuesos matando pues en el libro dice que matarán a unos más o menos 120 personas antes de aburrir e irse ¿a quiénes matarán? a los que han tomado la droga es decir mendigos y drogadictos pero también eso incluye también a muchos miembros de la banda de los irlandeses que son los que han distribuido la droga así que los perros de Tíndalos matan todo lo que pillan todo lo que ven lo matan aquí van aquí van a por por los que han tomado la droga que son los que han visto ya 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 a los que han olido en el pasado y esto acaba poco me parece y esto acaba pues pues es un final bastante abrupto de lo que es el capítulo es decir el ser que se ha en el que se ha convertido Garza en teoría acaba huyendo sí o sí si se le dispara no le va a afectar mucho porque antes de transformarse el tío es inteligente y se ha lanzado un hechizo de protección por si pasaba algo muy típico y es seguramente los jugadores se verán envueltos en tiroteos y bueno obviamente no se puede acabar con los perros de tíndalos pero se indica de que si usan fuego si usan alma de los migos si usan objetos mágicos se les pueda dirigir a zonas menos pobradas para reducir el número de víctimas así que el capítulo acaba con media ciudad atacada por los perros de tíndalos y con la gente que haya fallado las tiradas de locura al ver al cura transformándose en un en un golem de carne y de monstruo me parece que un perro de tíndalos tiene movimiento 20 que te va a cazar sí o sí y el golem el golem me acuerdo yo con los jugadores viendo que no le hacían daño e intentaron mojar un coche para estrellarle el coche en plan salvaje ya al final el golem se fue a su ritmo a buscar a vos a reunirse con su creador y y ya está pero estaban buscando un coche desesperadamente para para estampárselo vaya algo bien que hacer claro claro no bien y después ya después fuimos a buscar el el cetro de de bass a ver si hay el cetro bueno de bass de nioga yo puse que era de bass por porque tenía más sentido que de niota en yota y y ahí es donde empezaron las carreras los benihil pero oye esta escena fue bueno pues venga que se vaya así total que se vaya ya ya los buscaremos es que el golem es muy poderoso bastante el ser de la charca sí y ya llegamos a lo que será el último capítulo de la campaña que es el ser de la charca es decir en esto una vez más tenemos lo que es la trama principal la tenemos postergada porque hay una trama secundaria en la cual bueno recordemos de que es posible que el jefe de policía haya muerto que se haya suicidado o no igual igual está vivo y se ha transformado en una de los jugadores la banda de los irlandeses se habrá liado a tiros con los perros de tíndalos y la mayor parte habrá fallecido habrán abierto habrán habido perdón tranquilamente más de 100 fallecidos por los perros de tíndalos los tumultos de ver a un sacristán convertido en un golem de niopta y en esta situación de caos acude pues la bueno y además de que el alcalde y los miembros más importantes del ayuntamiento que son también partícipes del círculo de la amistad seguramente también han sido atacados por los perros de tíndalos así que hay un vacío de poder que se ocupa cuando llega la guardia nacional básicamente a dar víveres con médicos con enfermeros a intentar un poco apagarlos todo el desastre que se ha producido en la ciudad la trama secundaria arranca cuando cuando uno de los habitantes de Brunfield acusa a dos miembros de la guardia de haberle robado unos objetos familiares de oro de cierto valor obviamente los investigadores no tuvieran problemas suficientes ahora investigar porque anda a mí que me importa que haya robado esto me aporta me parece relleno a mí me gusta decir es realmente prácticamente relleno pero me gusta demasiado buen samaritano el investigador es demasiado bueno con todos los problemas que tengo que irme a buscar un dios para darle para el pelo y me voy a entretener yo en esto para caerle bien a la guardia anda ya yo tengo que admitir que me gustó la idea de no ir directamente a la charca sino que meter un poco más de chicha por el medio pero bueno más todavía yo puse que le habían robado el cetro a ellos uno de los ladronzuelos del barrio como el que se lo quedó era un bocaza y decía que tenía oro por todos lados pues el ladronzuelo pues se metió en su piso y vio el cetro de que era parecía de oro y se lo robó ya está bueno el capítulo indica de que obviamente los dos miembros de la guardia son inocentes es decir el capitán de la guardia hará el registro en los petates y en las taquillas de los dos acusados y no encontrarán nada y el el habitante de Grunfield no me acuerdo del nombre insistirá en que el culpable es la guardia si los jugadores no hacen nada y sigue y se sigue la narrativa de la campaña tal y como está escrita habrá un creciente descontento de la población respecto a la guardia nacional y está al cabo de cuatro o cinco días cogerá y se irá si no me quieren me voy ¿qué ha sucedido? lo que le ha sucedido es que que Hanna es una guarra eso es lo que ha sucedido sí que el que acusa a la guardia tiene un vive con una bueno tiene una hija una hija mayor y esta está saliendo con un un litro con un aprovechado con un aprendiz escritor el aprendiz escritor le ha dicho que se vaya con ella bueno con él y que abandone a su padre y todo esto y Hanna le dice que no que no puede abandonar a su papá el aprendiz escritor decide bueno pues vale y cuando se va pues él es el que ha robado los sujetos resulta que como dice aquí el compañero es un listo que tiene deudas de juego siguiendo el hilo de las deudas de juego se sabe que tiene un prestamista que es un haitiano que sabe de vudú personaje que se dedican a Daniel que estuvo corriendo detrás de un rato corriendo sí es que bueno es un personaje que es es gracioso porque es un es un prestamista que un atleta es un atleta es todo un atleta dejó al tío atrás lo fundió en carrera empezó a correr el zombie también estaba por ahí que se sortó de la cadena empezaron a correr y no lo coyeron hostia pues lo están viendo ahora y es verdad tiene destreza 16 poca broma sí sí pero aparte de eso el tío aguantó todas las tiradas y se sacó vamos fue una carrera larga y fundió al otro siendo todo 10 bueno no es tan 10 41 años lo que pasa que el dibujo aparenta que tiene bueno lo dibuja como bueno lo describe como una persona que aparenta muchos más años de los que tiene es decir indica que el prestamista el haitiano este tiene 40 años pero que está que va con rastras y ya podemos ver que es más calvo que otra cosa y que va con unas rastras y es bastante llamativo que parece una persona relativamente anciana ¿cuál es la gracia de este prestamista? que siempre cobra lo que se le debe porque es hay vudú y tiene consigo un un zombie pero un un zombie de vudú un zombie claro está guapo porque tú vas a entrar y te lo encuentro allí y que te desea sobre ti cuando tú vas a perseguir al tío y y está ahí encadenado bueno lo que dice lo que dice si los jugadores van a ver al bueno cuando vaya a ver al haitiano si el haitiano no decide salir por patas porque el el prestamista sabe muy bien que corre corre hoy para vivir mañana el dirá aconseja a los jugadores no molestar a su hermano que está enfermo no es no es un hermano lo que está en otra habitación sino que es un zombie que está allí sin hacer nada hasta que se le llama pidiendo ayuda momento en el que bueno si se lian a ostras con el zombie el haitiano sale corriendo cuando bueno cuando registren la casa del haitiano descubrirán de que allí están los objetos robados más otros más otros objetos que de de otros desgraciados que han pedido dinero al prestamista es decir es una trama secundaria que si no se desarrolla correctamente la guardia nacional pues acaba abandonando la la ciudad y esto afecta a lo que por fin ya es el el plan de lucha contra el ser de la charca en esta parte me la salté tontera porque eso me fui a Danwich bueno los jugadores fueron al pantano al lago rechazaron con el cetro que absorbía poder rechazaron a Abos y como sabían ya por otra investigación paralela que Abos estaba en Danwich pues ya le ya fueron hasta allí pero esto del oso pardo este ya esto lo quité todo esta la tontería el el golem degenerado ya demasiado enemigos demasiado ya tienen que enfrentarse a Abos o a ponerle un oso pardo ahí con mala cara la la narrativa de la campaña es que los jugadores han de a ver si quieren ir a por Abos o a por Agawang a pecho de descubierto ellos solos adelante ya se lo encontrarán claro pero pueden hacer aliados si el jefe de la policía ahora es un aliado les puede acompañar con dos policías que les son fieles pueden hablar con los italianos y pueden hablar con la actual líder de la mafia italiana aquí la tenemos Valentina Bonucci que a cambio de un trato bueno de cara a Carlos Bonucci que está recordemos que fue arrestado en la verada del fundador pues ofrece trabajadores suyos no me dio un intercambio justo ahí que van a ser investigadores por Bonucci si la guardia nacional aún está en la ciudad se les puede convencer de que van a ir detrás del alcalde también pueden hablar con el indio es decir el indio aquel que 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 les enseña a hacer los los atrapasueños y a contactar con su yo totémico pueden contactar con este indio de manera que pueden llegar a y se me olvidaba los mineros también pueden ayudarles no son combatientes pero de dinamita y de minas esto sí que entienden el combate final lo que puede ser allí de tirada de ficha de venga ahora turno de los mineros ahora turno de rellinar ahora turno no sé qué venga dispara cuántos disparos tiene pues tiene una tonza o una no sé qué 20 disparos venga venga disparando contra gawa ahora toca gawa ahora el gole que va un combate con tanta gente acaba descargando la campaña se puede hacer de varias maneras la campaña te ofrece varias maneras una de ellas es con la solución mágica es decir el indio enseña a los jugadores un ritual que usaron sus ancestros para atrapar a Abbott al ser de la charca entonces han de realizar una serie de tiradas las cuales no pueden recibir daño pero eso no tiene mucho sentido porque reginal porque no lo ha hecho antes con otros de su tribu o de otras tribus o otra gente yo supuse que era el último de ellos no aparecen más ellos vale pues lo está haciendo con gente que no son de su tribu pues podía haberlo cogido antes de otro sitio en otro lugar antes de que sucediera todo esto y haber reinstaurado el sello antes de que se rompiera del todo yo cuando lo leí supuse que era el último de la tribu que no lo dice en la campaña pero bueno yo supuse el último o no está recurriendo a gente que no es de su tribu sí pero son gente de que si han hecho los capítulos anteriores han contactado con sus animales totémicos insisto más fácil lo tiene otro indio porque los jugadores no son indios y no están acostumbrados a esas cosas o alguien que se pase a Valorio o alguien que se pase porque mis jugadores solo lo sacó uno a la tirada porque claro eso tiene su arte también que tampoco yo esto no lo usé casi para nada era más que para que estuvieran ahí tirando todos los días todo aburrido venga que ese es el cero a Valorio la otra la segunda vía que voy a moverlo donde comentarás un momento aquí está quedando Valentín ahí bueno ahora se verá comenta la otra forma de luchar contra el cel de la charca es lo que el libro llama la vía intermedia que es sobre todo mineros es decir mete pajita y sorbe en este caso recordemos que los el dor ha creado una gruta que tarde o temprano los mineros ya saben que se va a acabar derruyendo y el objetivo es provocar el derrumbe de la gruta que ha dejado el dor encima de Agawarn para que le hiera y bueno por fuerza bruta bueno ve ya llega la gruta lejos sí bueno aquí los que más necesarios son son justamente los mineros y la otra manera es bueno fuerza bruta que es pues a golpes dinamita y munición intentar acabar con dañar a Agawarn recordemos que Agawarn es una masa de Brandy Brew así que las armas de proyectiles de pistola Thompson escopeta poco le van a hacer nosotros usamos el cetro puesto que absorbía el poder tenía que ponerse uno en frente de Agawarn a ver entrar a los subterranos de Dandwich y llegar hasta Agawarn recordemos que Agawarn lo que hay en la tierra es una pequeña parte de Agawarn lo que hay en Dandwich es una pequeña parte de Agawarn realmente está fluyendo a través de un portal que abrieron los hiperborios y ellos se pusieron uno a uno con el cetro a absorber el poder de Agawarn con el cetro claro Agawarn tiene un 60% en ataque si te da y tú no esquivas estás muerto pues cada cada salto quitaba un D3 de poder a Agawarn si reducían a 0 puntos poder a Agawarn Agawarn se retiraba a su dimensión mientras tanto uno cogía el cetro Agawarn atacaba no esquivaba muerto otro cogía ahí está fueron sustituyéndose uno a otro cada vez Agawarn tenía menos poder porque fallaba el ataque porque el otro esquivaba bueno pues Agawarn se quedó a 5 puntos de poder murieron todos salvo uno que se quedó fuera porque tenía la pierna chunga y no podía meterse en los subterráneos pero todos murieron y Agawarn se quedó a 5 puntos de poder así que Dandwich seguirá condenada para siempre y ahí ahí quedó la cosa estuvo una cosa muy tensa venga y un D3 no ha quitado uno nada más uno de poder y así estuvieron hasta el final aguantándome fueron 4 PJ y 2 PJ que lo acompañaron por el tesoro de los Watley que creían que estaba el oro de los Watley allí y lo acompañaron en busca de tesoro y al final perecieron todos Jason Hansen no fue juiciosamente y sigue vivo lo sacaré algún día lo prometo tendríamos que haber llevado más mineros que lo intentaran más gente del pueblo de Dandwich venga venido para acá a 5 puntos uno de ellos pegó un sartito y todo creía cuando no sabía que de acero y tiene 50 tenía 50 si no recuerdo de punto sí lo estaba enviando ahora aquí tenemos la ficha que tiene bueno 50 puntitos de poder igual que Agaw Agaw esta ilustración esta ilustración no me convence esta concretamente las demás bueno ni tan mal de hecho en general me gustan pero esta concretamente no la de la de la familia son los mapas los mapas me parten geniales además junto a la boca principal bueno la que tiene la lengua así cifera de la derecha vaya cosa más fea parece un niño ahí mal parido que está saliendo un feto ahí al lado de la lengua la puntilla de la lengua ahí que se ve muy chiquito recuerda un poco a la cosa de Carpenter ¿no? sí bueno bueno la idea parece que tiene partes de otros cuerpos la idea es la misma en la cosa de Carpenter tienes un ser que forma partes de cuerpos y Agaw es una más informe que también forma partes de cuerpos la cosa de Carpenter es que se adapta a la forma y tal y luego aquí hay una cosa parece como las crías de alien que están saliendo ahí junto a la lámpara a la izquierda ¿no os parece? no sé si ahí lo veis en el vídeo es que es muy chiquitillo pero junto a la lámpara hay una criatura que parece un alien sí la narrativa es que el Abbott o Agawar de vez en cuando de forma voluntaria o involuntaria hay una parte algunas partes suyas se separan y él las recoge a veces las vuelve a absorber y aquí no pasa nada lo comido por lo servido y otras veces estas partes que se le separan pues se le alejan y acaban cogiendo voluntad inclusive voluntad propia esto ya es la la mitología de Lovecraft a veces llegan a crecer y vuelven a ser absorbidas por Abbott y otras veces pues bueno acaban campando en un laberinto subterráneo en el que está si os fijáis en la imagen y la ilustración hay uno colgando las ramas y atrapa sueños es verdad hay varios y en en Danwich en la subterránea hay varios varios semillas varios hijos de Abbott distintos hay algunos con alas y demás que están pulgando por allí no son criaturas muy fuertes son más bien débiles pero claro hay una como son muy grandes una era bicéfala y el golem mismo es una barbaridad para matarlo si el golem aparece aquí más adelante el golem es lo que queda del alcalde medio fusionado la narrativa de la campaña es que Abbott lo que quiere es moverse del lago en el que está que sucede que necesita que alguien le abra le abra el túnel y para eso necesita un golem de carne que es el alcalde que cuando los jugadores lo ven lo que está haciendo es sacar piedras de una ruta por eso los mineros son tan útiles porque van con dinamita saben usarla y pueden taparle la salida a Abbott es un bueno no no lo matamos pero te vas a quedar aquí bien bien encerradito durante algunos años más con tenerlo sí y ahora llegamos a lo que es el bueno el capítulo especial que es la pesadilla de Manol Pick veamos es un capítulo que no está directamente relacionado con la campaña es una precuela la puedes jugar pero puedes ignorarla completamente es una aventura que está yo no la he jugado tampoco he jugado la campaña pero me parece que está muy bien pensada también es muy elaborada pero es una partida es creo que es más exigente para esta esta partida de forma independiente ella sola que toda la campaña junta no no me gusta a mí esta aventura yo lo que bueno la he leído y sí a mí me ha gustado pero admito de que no creo no creo que la juegue nunca porque es una ida de olla bastante considerable en esta aventura los jugadores se encuentran en una versión onírica de un manicomio y ellos son sin saberlo son también entes oníricos creados por alguien que está en coma es decir es una historia bastante rocambolesca como el final de Doraemon ¿no? no lo sé tú eres el único aquí que ha visto Doraemon no sé lo que es bueno en realidad da igual es un bulo que hay que dicen que Doraemon acaba con que se ve que Novita está en coma y que lo ha soñado todo pero es un bulo hostia no acaba así eso es mentira ya ha soñado es tío ¿sabes? lo he escuchado alguna vez joder por favor no pongan más Doraemon es muy malo por favor quítenlo ya por eso quítenlo a todos modos yo creo que aquí quizá el autor lo que pensó no lo sé es que él tenía la idea dijo como lo integro igual no vio bien la forma de integrarlo y digo bueno lo meto como un extra no no te lo explico al principio sí te lo explico te lo explico al principio que curiosamente este capítulo lo diseñó lo escribió antes que la campaña es decir lo escribió como una aventura independiente en la cual se nombra la ciudad de Brunsfield y que luego creó la campaña y entonces tuvo que reescribir readaptar el capítulo este para cuadrarlo como una precuela además si le gusta el tema onírico pues ha buscado la manera de meter una aventura onírica con los sicarios de Caracal y un jardinero asesino peligroso exacto es decir la narrativa es que si recordamos el capítulo de la mansión de Velasco los jugadores son el segundo grupo que entra a hacer un inventario el primer grupo tenía una mujer ¿dónde está? Craig Pittsburgh una directante que rompe un objeto relacionado con Jock Sozor y entra en coma el orbe el orbe cuando entra en coma no puede no puede despertar y sus compañeros roban los tomos de la mansión de Velasco aunque se supone que los van a registrar cuando salen pero bueno los roba y hacen un ritual para entrar en la psique de su compañera que está en coma para despertarla cuando entran en su psique la psique de Craig es el manicomio de Manor Peak que es un manicomio que existe físicamente en Bruns Peak y los jugadores desconocen que están en un manicomio onírico es decir esto da una es una ida de olla bastante cuadraría perfectamente en una campaña de rey de amarillo yo no entiendo por qué Justin Brever es el abogado de William por qué recurre a gente cuando tiene tantos hombres matón y demás para hacer un inventario porque recurre a gente que no conoce gente de fuera ya está si solo he registrado una mansión si si tú tienes ahí tus hombres envía gente sí lo lógico sería que envía gente que te puede robar hasta que que puede saber algo de que hay dentro te lo puede robar puede ir otro día no le veo mucho sentido a eso no ahí es es la típica de Uses Machina que es que si no los jugadores no tienen más aventuras ya pero bueno y aquí esto yo la verdad que me la leí intenté meterlo de por medio no como que va no pude que va ya tienes suficientes problemas sí es que es es decir la historia que tiene es complicada además de que es eso es una aventura que los jugadores están en un mundo onírico sin que ellos lo sepan es decir ellos no son ellos son una visión onírica que tiene la persona que está en coma no yo le iba a poner como un asesinato más allí y que digo pero es que yo perdí para qué van a perder tiempo con esto y luego los nombres ahí muy forzados para que sean por orden alfabético sí la historia es que los el Cryer está encerrado en el manicomio y todas las personas que hay en el manicomio exceptuando los jugadores son versiones oníricas de la propia Cryer cada una cada persona con un representa una un fragmento de la psique de Cryer de la chica esta y entonces el el jardinero es la parte violenta la parte homicida que lo que va haciendo es matando a las otras personas por orden alfabético es bastante bueno bastante complicado además de que bueno si te lo sartas la campaña no pierde nada y es una partida que inclusive puedes jugar de forma completamente independiente a la campaña o eso o mandárselo a Christopher Nolan que te haga una película porque ya suena a película de Christopher Nolan es verdad totalmente vaya es verdad sí de hecho este capítulo se añadió al libro como un stress guard del verkami es decir en un principio la campaña no lo iba a tener lo típico que sucede con los verkamis o con los mecenascos como llegó a cierto límite añadió un capítulo más que es este de aquí en fin es elaborado pero es complicado y luego ya vienen diferentes anexos con información adicional sobre la campaña aquí tenemos ya personajes pregenerados y luego ya información sobre los recortes de prensa las tribus de Guampanoa que habían encerrado a Nioga o Niopta los atrapasueños la guía de Bloomfield y los cuatro fundadores y los negocios de cada uno centrales y construcciones aquí están la información de los fundadores supongo que se cargará ahora aquí sí he estado un poquillo encargada pero bueno cargas que es lo importante sí ahora vamos a ver a Jeremia Parker que es el que contrata a los a los jugadores y los puede subvencionar la información del club de los caballeros de Blackstone que son un club de adinerados y gente de bienestar bueno está aquí está en J. McCracken que es un cabroncete y bueno y algo de información sobre la época para si te quieres ambientar sí y las ayudas de Lenin aún no se van a ver ahora las ayudas que están el comerrabo de Hoover teniendo en cuenta que esto supongo que es autoeditado pues a mí me encantan el resultado me encanta yo la yo la de esta yo la ayuda la imprimí en el trabajo gracias dirección porque he gastado tinta y y la recorté sí por saco que por saco me va a cobrar a mí por imprimir esto ¿qué dices? ahí te he fundido yo tortón te voy a saltar un poco rápido porque hay un montón de ayudas sí hay toneladas sí hay mucho trabajo recordemos que tienen la campaña son 300 páginas es decir hay ayudas no también ayuda y ayuda y ayuda personajes aquí tenemos la lista la lista de los mecenas aquí en entre los que no me encuentro yo sí estaré por aquí intersectario olé olé hombre un nombre importante sí las fichas otra yo que no me enteré de que había salido esto de verdad lo vi en Gualapos y digo eh me voy a comprar los buen precios y ahí lo tenía apalancado yo me enteré porque alguien me soltó el chivatazo en el foro de sectarios porque la verdad es que al principio no me había enterado y es bueno era bueno entré de cabeza cuando vi lo que era pero además tenía un precio que dan hostia creo que eran 30 o 35 euros que cuando comenzabas a ver los mapas y la información que mostraba decías hostia no sé cómo será la campaña pero ya a nivel de maquetación esto bueno yo he soltado cuando vi los mapas y esto esto mola algo que lo mismo nos sale ya con la experiencia de Hiroquay yo estas cosas me tengo mucho cuidado y nunca nunca me meto yo en que estar tenía de eso pues ya vi lo que pasó con el otro y digo me espero yo de de mecenazgos que me hayan fallado te puedo decir que tengo uno que es de rol que era algo de de Turo y Fate en inglés que apoyó el hijo puta ni siquiera entregó los pdf si es que no se puede si es que no se puede y luego uno de uno de muñequitos que va con retrasos y aún aún envía fotos de figuritas que están produciendo bueno dos dos de mecenascos de figuritas que de vez en cuando aún envía fotos que se están produciendo con lo que bueno ahora hoy aún tengo esperanzas de que algún día llegue me ocurre algún sansullo ¿verdad Juan? vamos a tener que sansullar vamos a tener que abrir un mecenazgo nosotros totalmente cualquier cosa ¿qué queréis? más del universo más del universo pan con chocolate nosotros lo hacemos pan con nocilla espérate y este son bueno he hecho fotos de los de los extras que vino con el mecenazgo se entregaron dos puntos de libro que son idénticos estas son las dos las dos las dos pistas venían con doce tokens que son bueno fichas de de cordura de vida el negro que era creo que era munición y el verde los chimpos arcanos no me acuerdo igual era la magia no me acuerdo la verdad es que no no los llegó a usar está agachando el negro está agachando las las cuartillas de los personajes que están bien paridas porque te vienen todo bastante detallado pasa es que darle esto a un jugador para que lo raye a mí se me y se me parte el corazón porque además te vienen con el trasfondo es decir tienes la foto de los de los PJs que insisto me sorprendió ver tanto personaje jugador pregenerado tienen las estadísticas en los dos sistemas y el trasfondo que aquí en la foto estas redes es lo que hay y los mapas también de precio también de precio para que 20 euros a mí Marco me parece un material este último de las fichas y tal demasiado bonito para que para usarlo para que para que lo tenga gente que está jugando bebiendo coca cola y comiendo patatas fritas no sé yo lo guardaría yo soy de los que cuando por ejemplo en la caja de la sexta edición de la de la llamada de Tulu él sacó una caja de lujo o una caja cara que incluía un un set para de fichas en blanco para que fuera de estas de estas que van rasgándolas y las va sacando del taco yo ese taco lo tengo sin estrenar porque obviamente me sabe mal usarlo si ya si ya un taco de fichas en blanco me sabe mal usarlo prefiero imprimir una ficha por pdf imagínate lo que opino de usar bueno yo he conseguido hace poco el secreto de Arkham por 30 euros con el mapa no sin el mapa también sin sin el periódico pero las últimas páginas las ayudas las voy a recortar cabrón al menos te lo dijo antes de vendértelo me dijo que voy a recortar la última página y yo creía que era la del pedido del líder al final de todos los libros también el pedido del líder y bueno a mí eso me da igual pero bueno tiene arreglo tengo un encuadernador acerca que me lo puede arreglar le imprimo y se mete le quita el pegamento lo que sea los hilos y lo vuelve a poner pero vaya tío salvaje hay que ser mala persona para hacer un libro de hecho lo digo de memoria pero los libros de Jock International normalmente o al principio o al principio de todo o al final de la hoja te decía la editorial da permiso para fotocopiar las páginas de A a B porque en aquella época no había internet para bajarse las ayudas y lo que iba a hacer era con el libro a fotocopiarlos porque tampoco los podías hacer una fotografía le compré también el fragmento de terror por 20 euros no para mí para un colega porque ya lo tenía y me regaló ojo me regaló maldición mineralia original porque por internet con la pantalla está a 150 euros hostia yo por maldición milenaria pague 100 euros pues ahí lo tengo yo gratis y lo sé porque fue lo último que compré de material antiguo para acabar la colección la compro y me acuerdo que fueron 100 euros por eso no le puse pega recorte porque me decía anda te regalo esto hombre bueno venga vale por ahí te va a escapar por ahí te va a escapar campeón muchas gracias y ahí lo tengo si algún día escuché este vídeo pues chaval lo siento no te he engañado simplemente no te he dado más información bueno y esta es pues toda la campaña de la sombra de Saro es una campaña de 9 capítulos más un capítulo especial que es no es que sea malo es que es para darle de comer a parte a mí me gusta a mí no es mal y es una campaña que a mí me encanta es decir tiene 4 tramas que están muy bien hilvanadas que se entrecruzan no sabes con varias tramas secundarias en cada capítulo siempre pasa algo especial lo único único que a mí me rechina un poco es la parte de los migos es lo único pero vamos que es me parece que es cojonudo es verdad que también había un calendario típico un calendario con anillas entre los extras de 1924 en adelante para ir siguiendo los días de la campaña además te venían con partes de los recortes y de las cosas que van surgiendo durante la campaña el pdf la gente el photoshop lo maneja que da gusto y el es verdad hostia y el diar de tiempo es decir en la introducción hay una tabla de tiempo en función de la de si es otoño invierno primavera o verano porque afecta sobre todo al estado de las cravagueras si se van a las montañas recordemos que hay una las minas de las partes inundadas pues todo esto hay una hay una tabla de tiempo que te y había un diar en madera que venía con el con el mecenazgo y esto y todos todos estos extras eran con la versión más barata es decir yo no compré extras esto era porque vamos aumentando iba aumentando la recaudación y el autor iba añadiendo cosas cualquier día vamos a ir a tu casa y te van a pegar un palo siempre lo he dicho yo si alguna vez entran espero que me roben la televisión la nevera y lo que me dejen sean los libros por favor ya sabéis señores te han dejado más dinero que en la tele así que yo joder ya te lo digo y le dan más uso que en la tele bueno vamos a hacer una despedida gracias Juan por unirte por esos momentos recordatorios tan buenos la buena fecha que nos da Guillermo por los comentarios cinematográficos que es bueno apuntes siempre ahí que es un tío entendido de cine muchas gracias por la invitación me lo he pasado muy bien él tiene un podcast de cine o algo así ¿verdad Guillermo? bueno sí a veces digo tonterías en criterio cero estamos en iVoox en Google Podcast estamos en Spotify y bueno nos esperamos y a ver si algún día vosotros os venís yo sí yo de cine poco ya sabes tú bueno cuando hagamos un especial de Lovecraft te vienes Lovecraft tiene la mayoría es mierda tú no pero no solo de cine hablamos de videojuegos hablamos de muchas cosas de música hablamos de todo eso sería para para hacer una charla aparte pero yo creo que el problema que tiene Lovecraft es que es un estilo que se da muy bien para los relatos se da muy bien para los cómics es decir las adaptaciones en cómics son cojonudas pero en una película normalmente son pesadas a los que le faltan una buena adaptación le faltan buenas películas ¿verdad? sí de hecho que hagan las montañas de la locura pero sin inclusividad por favor no tienen que hacer las montañas de la tienen que hacer la versión de las montañas de la locura pero vamos la versión hemos cogido el título y algunas cosas más y ya está fiel al libro por favor fiel al libro si no que no hagan nada sí, sí exacto es decir coger el nombre algunas cosas más y ya está no, no, no yo si no es igual que la novela no quiero verla lo siento toma bien ¿has visto la llamada de Tulu la versión en blanco y negro que hicieron? sí es clavada muy buena sí el problema es que es muy buena pero ese estilo de cine que es el cojonudo para una adaptación de una obra de Lovecraft una película en blanco y negro muda no interesa no interesa no es comercial no es comercial pero a mí me gusta pero bueno que lo hagan por favor aunque sea con efectos modernos pero que sea fiel a la trama de la novela hago un llamamiento desde aquí porque nos están viendo estamos a 129.232 seguidores de Ibai pues ya vi mucha magia eso es nada eso es nada eso es nada y nada pues que os metan fuego chavales gracias a todos y un abrazo vale pues nada te dejamos aquí muchas gracias por la por hemos estado casi más de tres horas pero sin nada como siempre cuando tenga tiempo subiré el audio a iVoox digo porque si estáis escuchando por iVoox que no sé si alguien lo hace pues recordarle que también estará en YouTube bueno con las imágenes se entenderá las tonterías que decimos un poco más hasta luego sectarios hasta luego hasta luego Gracias.